Listo, entró, entró, se cildó, vamos Ah, pará que estoy en una Hola, hola Hola Hola, hola, hola ¿Se escucha el GTA? ¿Ustedes escuchan el GTA? ¿Cómo que no se escucha, amigo? Se tiene que escuchar ¿No escuchan la corrida del chabón? ¿Algún mod me dice si se escucha Piola de verdad? Porque el chat, viste, que es medio atroz, todo medio puto José, gracias por el Zupa A ver, voy a ver de mi suelo a ver si se escucha Piola Porque ustedes son re pelotudos Ya Se escucha flama, amigo Son re hijos de puta, boludo Tanta gracia perder el tiempo Si son ustedes los que pierden el tiempo Ya Uh, listo Pumba Vamos a buscar basura Amigo, parece que estoy re En una, pero tengo un pedazo de carne en el blanco, amigo Como un virgo No me lo puedo sacar No has tenido suerte y no has encontrado nada Anda a la concha de tu madre, amigo ¿Cómo no voy a encontrar nada? Soy el negro más fachero de la ciudad ¿Cómo anda, compa? ¡El demente! Eh, volvé a YouTube Dale, gato, volvé a YouTube ¿Qué onda, amigo? ¿Una foto para mi sobrino? ¿Te recibe mi sobrino demente? Se ve todos tus videos, guacho La de la rosa ¿Ves relacionada a la rosa de Guadalupe? No, ¿cómo que he reinado, amigo? La rosa de Guadalupe, boludo ¿Qué te olvidás de tus raíces? ¿Te olvidás de lo que te hizo famoso, boludo? Ahora, mirá, estás de traje ahí Pum, todo empresario, boludo Y te olvidás de los pibes que te acompañábamos en YouTube Te seguíamos Reaccionáte un videodito de la rosa Dale Reaccioná, gato Tomá, mirá Con delay te llega la piña Dale, 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 gato Levantate la concha bien de tu madre Tomá, demente la puta que te parió salgado con estos lentes, ¿no? Me lo re robó, gato ¿Eh? La mamá de Saina es mía, bobo Concha de tu madre ¿Y esta quién es? Ojo que se le viene el gran puño Joda Jamás le pegaría a una mujer Jamás Así que ustedes Tapense la boca Antes de hablar de mi persona No me la conté Que me lo vuelva a cruzar al demente Amigo, te acabo de cruzar allá Olé Te salvas Te salvas Que estoy todo pasado de falopa Pumba Uy, tengo la cámara, ¿no? Mirá, bots Nadie me lo dijo Debe ver que no está como un imbécil Ahora sí Pumba Pumba Vamos, Brandon Ya se aprobó el dólar, pa Bueno, no sé dónde estoy ¿Dónde está el point acá? ¿Acá? Eh, amigo Me llevo una vuelta Hola Pero lo que es escuchar rebajo, amigo Del juego Yo acabo de escuchar En mi celo Y se escucha flama, amigo No sean hijos de puta Que me diga ¿Hay algún mod? O no Mirá, hasta el mod Dice que se escucha bien, ¿ve? Son esos hijos de puta Mal ahí que no puedo robarle a este sujeto O sí Oh, casi que lo robo, eh Necesito alojamiento ya mismo Papá Checa la ciudad Y mi equipo se lo campeón A ver Ahora la travesía es encontrar un compa Luego un compa Toma agua, me dicen No, es verdad, amigo ¿Dónde mierda toma agua? El aguatero Vamos a tener que decirle a uno Que se ponga en la diez Y que nos preste un vehículo, loco Porque yo Te voy a comprar agua A ver, vos Padilla es el nuevo argüello Nada Lo puse una vez sola, eso Tengo que cruzar un par de veces más Vos sos Padilla El que te pega con la rodilla Puma ¿Qué onda los pibes? ¿Cómo dice que le va? Padilla, corre como una libra este niño Es muy rápido Viste como Corro pa Vos porque no me viste cuando robo una televisión en una casa ajena Pumba Me voy corriendo como una bala Corre como el blanco Tira al viento Estos dos cabrones que están cargándose el país Estos dos cabrones que están cargándose el país Que yo levanté con mis chaves No entendí nada Pero seguro insultaste a mi madre Y mi madre es una persona de honor No te voy a dejar que te sucie la boca hablando mal de ella ¿Me escuchaste? Bueno, no te metas con el agua No, jodas Jamás le pegaría a un anciano Jamás le pegaría a un anciano A no ser que esté aburrido Y que esté en la puerta de un hospital Pero no te aburres, ¿no? Lo que sí que tengo mucha sed, loco ¿Alguien tiene un vasito de agua para comidarme? Antes que me desmaye acá mismo No, pero yo no soy agresivo Yo tan solo soy un drogadicto bipolar Puedo cambiar de actitud así nomás ¿Entendés? Qué bien, ¿no? Claro, claro Yo jamás sería agresivo Bien, bien Vale, vale Obvio, obvio Un vasito de agua, abuelo Dale, no te pongan gil Porque te rompo la cabeza Joda A ver si me da un vasito de agua Te voy a meter otra No, no Tengo bipolaridad, viejo No, no, no No te lo jeta Entendeme, loco Vos ponete mi zapato Y yo me pongo en tu changleta Es verdad, es verdad Vos podés ser mi padre Lástima que mi padre murió en la cárcel ¿Quieres morir en la cárcel? ¿O no quieres morir en la cárcel, viejo? Mira, si me pego Una bajada que me mata Me hace un pavo Porque me acaban de romper el corazón ¿Quién? ¿Quién? Decime quién ¿Quién te rompió el corazón? No, no tengo Pero si tuviera Le vamos a buscar la que te rompió el corazón Dale el bate Dale el bate, V Dale el bate que me bate Dale el bate que bate mi chocolate Pero pará No tenés un vaso de agua Porque antes de agarrar el bate Me demayo ¿Un vaso de agua? Agüita, agüita Dale Me parece una propuesta coherente Y confortable Pero me parece que me voy a morir yo primero Si no me voy a dar un vaso de agua Ah, ya se lo dio O sea, estás dando Vale, dale el bate, V Dame el bate, dame el bate ¿Cómo que desde el bate? ¿Qué dices? Sí, dámelo Que tengo que hacer un favor al anciano Yo soy bebolista profesional Le tengo que devolver el favor No, no doy el bate a nadie No, pero te lo devuelvo No, no, no Ah, es porque soy negro Es eso Por supuesto Eh ¿Sabés lo que pienso de las chicas como vos? Esto ¿Qué? Me desmayan de la locura de amor Que siento a Yeti Ah, eso me parece perfecto Perfecto, perfecto Bien Así que Me mataste loca ¿Sabés por qué? Porque tu mirada quema con la intensidad de mil soles Edgar Allan Poe ¿Qué es eso? ¿Qué es repelente? Repelente No sé Búscalo en el móvil ¿Tienes móvil? No, no tengo móvil Pero puedo robar uno Eh, yo te puedo matar viejo Pero te puedo matar a mano limpia ¿Te parece? Te dejaré Oye, Dios mío ¿Eh? Ah, bueno, bueno Vení, vamos a conseguir una navaja Y yo te apuñalo viejo Vos sabés Acá es todo cuestión de honor Vos viste agua Yo te doy un navajazo Deja al viejo en paz El viejo decide cómo morir Y vos no podés meterte en la vida del viejo ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Perdón? Que el viejo decide cómo morir Y si él quiere morir por mis manos Porque sabe que soy un tipo honorable Yo lo voy a matar Porque él me dio agua Es así la regla de la vida Loquita ¿Y la policía? ¿La policía? Uh, ¿dónde? 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 ¿Dónde está? Allí Allí Están allí Están allí Detrás de esa esquina Corre, corre, corre ¡Aaah! Puto Eh, loco, era joda Nota la gorra por acá ¿Qué onda con ustedes? Eh, no, no Se han ido por otro lado Está bien Les he visto yo, eh Se han girado a la esquina Vamos a hacer una cosa Mirá, yo puedo leerte los ojos Con tan solo Leerte los ojos ¿Y los ojos? Ah, qué bonito ¿Sabés que estoy Que estoy deduciendo Con solo mirarte a la cara? Mirá, bien Que tenés ganas De que hagamos un buen trato ¿Qué trato? Vos Me das el bate O sea, te voy a plantear Un trato totalmente conveniente Dejame hablar Y después me decís Si, si o no Vos Me das el bate Que tenés en la espalda Yo asesino al viejo Y a cambio Tenés una noche De sexo conmigo ¿Qué te parece? Bueno, que sale ganando Por todos lados No, al revés La que sale ganando Su voz Mirá la facha que soy Miráme la Jordan De Travis Scott Que tengo Soy totalmente guapo ¿Totalmente guapo? Parece salido De una skin del Puppy Y tú también guapo Bueno, por eso Pero vos te lo comprarías Si yo fuera un skin o no No, ¿qué quieres? Mi bate Y follar Y... No, me encantaría Pero no me apetece Bueno, entonces vamos a cambiar Un poco el trato Vos me das el bate A ver Yo te doy mi bate Negro de carne Y a cambio Asesino al viejo Con mi bate Negro de carne Y el tuyo ni lo uso Lo dejo todo limpio ¡Joder! Pregúntale al viejo Jamás haría algo así A ver, le voy a preguntar al viejo Le vas a dejar el culo Como un asterisco ¿Dónde está el viejo? El viejo murió Es espantado ¿Dónde está el viejo? No me la conté Que lo asusté Viejo, viejo Viejo Un bate negro de carne Pa' jugar al béisbol Que no Que no Está bien, pero Sí, puede ser, puede ser Pero en la que vos me das un batazo En la costilla Te vas a tener que aguantar La respuesta El batazo de carne En la nuca Como le hice a esta señorita La tengo loca por mí Mirá como me sigue A todos lados ahora Hasta se tiñó el pelo Del color de mi ropa Me ama De hecho La versión de Pokémon Que te sigue El Pokémon Por para eso Claro ¿Tú qué dices? Que tienes miedo a tu abuela Pringado Eh, pringado Pero si a mi abuela Se lo explico yo Me saco un taino Ayer estaba acabadísimo Con tu abuela Que yo lo que Si mi abuela Me come la polla Toda la noche Que me saco un taino Ey, guacho Pará Tenemos una relación amorosa Ampare Somos familia Pero tenemos una ¿Qué? ¿No seré nieto De tu abuela yo? Porque me come la polla Toda la noche también Capaz que somos primos Pero escúchame Puede ser Ampare Porque con los guarras Que es mi abuela Pues seguramente Podamos ser primos Además yo creo que Con el retraso Que tiene en la cabeza Seguramente Seamos a ser hermanos Porque muy bien No te asquean Pare Che, pero para Yo soy más fachero Que vos jamás Podríamos ser hermanos Vos sos muy niño ¿Dónde está tu abuela? Decime que le voy a dar Una explicación sexual ¿Pero tu abuela Tiene dentadura postiza? No, se la quita Para chuparla Se la quita Para que no Ah, eso es un handicap Bueno loco Mirá Este es mi verdadero rostro O sea Soy más facha De lo que esperaban Lo sé Pero bueno Es un peso Que tengo que cargar En mi vida Mirá, mirá Escúchame Igual que digo lo malo Igual que digo lo malo Digo lo bueno No, pare Y en verdad No eres feote Sin ánimo de lucro ¿Tú me entiendes? No, amigo Yo soy totalmente fachero Mirá mi tatuaje Tengo una araña en la cara O sea ¿Qué persona con araña en la cara Te parecería fea? ¿Esto es porque eres spider, mando? Ay, tengo una araña en la cara No me gustan las arañas No No, pero es de mentira Uh, pará Voy a tener que hacer buena letra No Eh, pará Vamos a hacer una cosa Yo me mando a borrar Con las arañas de la cara Si vos ¿Yo qué? Le entrega el culo al niño Eh, te llama Carla Pero Carla Vos te tomas el autobús Mientras yo voy a buscarla Soy malísimo Che ¿Quién se para, hermano, acá? Joder ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estáis hablando? ¿Qué tipo de shakido De cable te ha dado en el cerebelo? Pare para ver si estás ahí Amigo, yo soy re fachero Me vuelve a decir algo así Si te meto un batazo Son las nutrias ¿Entendés? Pelea de espadachines Pumba, pumba, pumba ¿Me ha dado el tirón? Eh, pará ¿Qué onda? Eh, eh, eh Pará ¿Qué onda este de cucuclán? No, no Este es Warren Parado ¿Qué onda ese gorro raro? Con pavo no será el cucuclán, ¿no? Que no te metas con él Vamos a ver Eh, licenciado Primero me lo dices tú Que vas con una cara repinta Y que pareces un expresidario Pero que no llegas Ni a pandillera de pacotín No, no, no Parezco no Soy A lo mejor te voy a tener que aplicar A base de hostias Pumba, ¿vos sabés cuánto año tuve preso yo? El que no se lo ponen Que me ha dicho algo de un bate con pena Mira, chaval Como me vuelvas a faltar Te voy a hacer que te comas Escafas Uh, para, 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 para No, no, estamos entendiendo Uh, pará Este está re loco Yo me voy, eh Tenía como 25 personalidades Yo pensé que yo era el drogadicto bipolar Y acá solamente hay espacio para un drogadicto bipolar ¿Me escuchaste? Me llamo Fore Fore, hija ¿Vos sos Fore? Bueno, corre entonces Compa, corre Si sos Fore Dale, dale Corregato Y mierda Estoy zarpado en drogadillo Compañero, ¿qué onda? Ustedes no se drogan Son re mami Yo creo que por la noche Se cagan encima, ampar No, yo por la noche Me cago en tu muerto, tío ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? No, no Me dijeron que diga eso Cuando me presente por acá Porque yo soy de Argentina A mí me dijeron que eso Es como un te quiero No, no Aquí cuando te presentes Tienes que decir Emparmado de conocerte ¿Emparmado de conocerte? Sí Si tú cuando te presentes Por ejemplo Te presentes a la chavalita Te dice Emparmado de conocerte Y te dice igualmente Ah, es buena Eh, emparmado de conocerte A vos, compa Mira, mira No le digas eso, ¿eh? ¿Cómo que no? Está enfadado Porque el otro ha dicho Que se fue ya su abuela Jamás, jamás No sé, eso ha dicho Aunque se la chupas Intentador Eh, pero para Enséñeme otra Otra forma de comunicarme Acá en la ciudad ¿Qué otra puedo usar? A mí me dijeron Pues hombre Me dijeron que Me dijeron que Hola, buenas tardes ¿Cómo te llamas? No, no Yo te voy a hacer una pregunta No, no No, no No, no No, no No, no A mí nada más me dijeron Que tengo que decir Que me cago en tu muerto Ay, pues si lo dios Está mal eso Está mal cagarme en tu muerto A ver Un poco, sí Depende Ey, pero si tengo ganas De cagar Y justo me quedo cerca Del cementerio No puedo cagarme en tu muerto Pues hombre La verdad es que Es una falta de respeto Bastante gana Buah Pero ¿Qué es eso? Y que deja el soporte Es bastante significativo Una vez Qué guapa ¿Qué guapa El soporte ¿Qué guapa ¿Qué guapa Me voy a amparar Yo tampoco entiendo Pero me río igual No, no No me puedo parar A la concha A la concha Estás bien Son muy chistosos, no puedo con tanto chiste No puedo con tanta comedia Necesito que alguien me dé una mala noticia Tengo tanta risa dentro que no la puedo quitar No, no, para, para Me va a matar la risa Mira, vamos a jugar Dígalo con Mímica ¿Quién soy? ¿Quién soy, niño? Tu abuela, mirá, ahí en cuatro, en el hospital Mira, ¿quién soy? Tu abuela de nuevo, pero en otra pose distinta Mira, niño, ¿quién soy ahí? Tu abuela, pero para la izquierda Tranquilo, niño, mira, mira ¿Por qué no te he dicho que ha morido un tosazo? ¿Qué? ¿Murió tu abuela? No, para, no sabía, ¿murió tu abuela? ¿Tu abuela murió? ¿Qué pasa, abuela? ¿En serio? Menudo drama Está bien, a mí se me puede morir el pene, pero nunca se me va a morir el alma de campeón Me voy a sacar miedo de la actividad cine y lunas ¡Ah! ¡Da señal! A ver cuando encontramos otra Vamos a jugar, vamos a jugar una cosa Vamos a jugar una cosa Solo tiene una Y rebota en las paredes de su cerebro con un salvapantalla de Windows No, amigo, no entiendo nada de lo que están hablando Eh, niño, ¿cómo era tu nombre? Joselito, mira ¿Quién soy? No, 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 no Esta abuela es modo avión ¡Bumba! ¡Buena! ¿Qué onda es este auto? No, amigo, se reinicia el server en 10 minutos, no me la conté A ver si me puedo robar un vehículo automotriz Decime que me lo puedo robar porque si no Está todo ya que esté remol A ver, a ver, a ver Decime que sí, loco Deseenme suerte ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos todavía, loco, ahora sí, soy yo ¿Cuál es el garage? ¿A dónde es el garage? Sí ¿En qué otro lado puedo encontrar gente? Uh, a ver si me alcanza para comprarme una armita Uh, no, pará, si me bajo me vuelvo a subir ¡Eh! ¿Qué hago con un bate? ¿Qué hago con un bate? ¡No, amigo, re piola! Me subí a un auto y salí con un bate O sea que soy el rey del combate Soy el rey del combate Che, ¿dónde era el casino? ¿Cuál era el loguito del casino? ¿Dónde está el casino? Dale, 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 dale ¡A ver, a ver, a ver! El casino donde mierda estaba, boludo, que yo fui un montón de veces, ¿será E.T.? No, E.T. ¿Cuál será? Pumba, pumba, pumba... ¡Mirá, bots! ¡Mirá, bots! El tipo que... ¡Uy, qué hice! Bueno, voy a tener que preguntarle a alguien dónde está el casino. Uy, acá hay alguien cambiándose, ¿o no? Uy, a ver... Guarda el bate que me has asustado, ¿eh? No, no, yo soy bebolista profesional, señorita, no tiene nada que temer. Yo vine a defenderla. ¿De quién? No sé, de este sujeto con gafas, ¿qué se cree? Que la anda mirando con esas gafas, se piensa que no me doy cuenta. No, no, si se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta y todo. Él me ha dado la vuelta, me ha dado la vuelta. ¿Se piensa que yo no me doy cuenta? Ah, está bien, si es abogado jamás le pegaría porque sabe cuántas veces me metí en la cárcel yo, ¿no? Necesito de gente como usted. Como ciento cincuenta veces preso. ¿Claro, claro? ¿Cuántas? Ciento cincuenta veces preso, así como yo, caballero. Pero por estupideces, por estupideces. Incendio de hospital, asesinato a mano armada, masacre en Texas. Sí, estupideces, o sea, claro, o sea... Robo a niños, incendio a bosques. No, no, lo del bate era porque estoy en un equipo de béisbol. Se llama Los Asesinos de Texas. Oye, yo quiero entrar, me gusta mucho el béisbol. Te tengo que probar. ¿Alguna vez mataste a alguien? ¿Pero no es un equipo de béisbol? Sí, sí, de béisbol. Claro, es un tipo de béisbol un poco mejor. ¿Por eso lleváis bate todos? Esa es la esencia. Claro, todos somos bate y pistola. Es un buen equipo de béisbol, no te voy a decir que no, viste. O sea, cuando uno tira la pelota, pum, el otro le da un disparo en la pierna al que le pega y así. Es como medio jodido, pero bueno. Sois como una familia, os apoyáis entre vosotros. Claro, de eso se trata el gueto, mi loca. Vos tenés que entender. Eso mola, sí, sí, sí. Pero si querés entrar, pum, te podemos fichar como vos quieras. Sí, pero a ver, ¿qué pruebas tengo que hacer? Sí, la primer prueba es fácil. Tienes que matar a dos ancianos. O sea, es fácil porque son ancianos, viste. No, 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 pero ¿y mi cargo de conciencia? Ah, y bueno, pero eso es algo que tenés que lidiar para entrar en el mejor equipo de béisbol de la ciudad. Es lo de menos. Uf. Che, igual... Si tenés un abogado, no deberíamos decir esto tampoco, eh. Ah, vos abogado. Soy abogado. Raúl Salinas, abogado y amigo. No, bueno, me presento. Yo soy Pit, Pit o Cort. ¿Puedes quedarle con el bate para que se olvide? Mal. ¿Cómo es su nombre, disculpe? ¿Pit? ¿Pit o Cort? ¿Pit o Cort? No. Si no, si no al final, si no al final. ¿Pit o Cort? No, no, pues yo confío en él, ¿sabe por qué? Porque él es abogado y él va a saber mi nombre tarde o temprano cuando lo llame para... Efectivamente. Para sacarme de la cárcel, ¿o no? Efectivamente. Perfecto, nos estamos entendiendo. Yo soy un malhechor con todas las letras, señor. Así que espero que algún día nos crucemos del lado de la ley y que usted pueda presentarme culpable porque quiero estar preso de nuevo. ¿Quieres estar preso o por qué? Así no funciona mucho mi trabajo. Ah, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Yo te pago y voy a hacer lo que yo quiera, ¿o no? Yo quiero que vos me deje... ¿Se pierde el caso? No, no, pero no es perder porque... ¿A mí qué importa eso? O sea, perder es cuando hace lo que el cliente no quiere. Yo, en este caso, quiero que el chabón me meta en la cárcel. O sea, extraño en la cárcel. Ahí tengo a toda mi familia, a mis amigos. O sea, no, me siento sapo de otro pozo acá. Perdón, me tropezaba. Si usted se tira, yo me tiro con usted. ¿Sabe que acá...? Bueno, me voy antes de la tormenta. Que estén muy bien, señorita. Eh, señor Pit. Un placer, abogado. Nos vemos, Salina. Si gusta anotar mi número, 70-150, a una llamada a distancia. Ahora la agregó. Perfecto, Irijillo. Yo no sé ni cómo se anota. A ver cómo es su número, me lo repitan. 70-150. Raúl Salinas, abogado y amigo. Hasta luego. Un placer. Señor, usted viene a comprar ropa. No, yo vengo a ver si puedo conquistar una dama tan guapa como usted, señorita. Perdónen la molestia. Pero... Si... A ver... Ahora que se fue su marido, ¿podemos hablar bien o no? ¿Qué marido? ¿No? ¿No es su marido? ¿No es nadie? ¿Cómo que no es nadie? Pero... El de los anteojos la estaba mirando con una cara de... De maldito hijo de perra. ¿Sí, de verdad? Sí, sí. Por eso yo entré. Porque yo agarré, vi ahí de reojo por la puerta y dije... Eh, ¿qué se piensa este? Que no se pase de vivo, dije. Ah, o sea, has venido ya... ¡Ojo! Qué punta. Te estás ganando puntos. Obvio que sí. Yo te digo, así como sumo en el equipo de béisbol, sumo en la calle y también sumo con las guachas. ¿Vos qué onda? ¿Estás soltera? Claro, sin compromiso. ¡Uah! Cuando quieras salimos a robar, entonces. ¿Así del palo? Yo creo que una buena dama se la conquista robando. Ay, yo quiero vivir a venta. Robándole el corazón a otra dama enfrente de ella. ¿O no? Uy, pero qué bebé es esa. No, no, no. No, me confundí, me confundí, me confundí. No, no estás confundido. Lo has dicho muy claro. Sí, sí, sí. No, yo jamás estaría con más de siete mujeres. Jamás. Ah, jamás. Con más de siete. Y vos sos la séptima. O sea, tenemos algo nosotros. Nosotros tenemos una chispa, loca. ¿Entendés? La estás liando. No, ¿cómo que la estás liando? ¿Es bueno o malo? Porque yo no entiendo esa palabra. Es muy malo. Ah, o sea que... Pero yo también soy muy malo. O sea que somos tal paragual. Claro, y menos y menos es más. Claro, maldad más maldad, relación sexual perfecta, ¿o no? Sí, sí. Listo, somos nosotros. Salvaje y satisfecha. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre, loca? Loca del remix. Me llamo Ariadna Tarradellas, como las pizzas. Ok. ¿Yo te puedo decir Ariadna Grande? Puedes llamarme como quieras. Perfecto. Pero llámame. Yo soy Pit o Cort. Y ya como yo te digo Ariadna Grande, vos me tenés que decir Pit o Grande. ¿Entendés? Pit o Grande, perfecto. Pit o Grande. Claro, Pit o Grande, exacto. Ese es mi nombre. Pit o Grande. ¿Entiendes? Ya que yo te digo Ariadna Grande en tu apellido y vamos a estar juntos, nos cambiamos el apellido de los dos a Grande, ¿entendés? Jea Repiola. Pit o Grande, Ariadna Grande. La pareja del siglo. Seríamos un buen matrimonio, además. Sí, 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 sí. Olvidate que sí. El terror de la calle, ¿eh? El terror de las guachas. O sea, imaginate que pienso en las otras seis guachas cuando me vean con vos. O sea, van a morir de envidia, ¿entendés? Así me gusta. Va a estar todo Repiola. Oh, tranquila, yo nervioso. Uh, se viene la tormenta, loco. Bueno, me va a agarrar un paraguas, Ariadna. ¿Cómo es tu número? Me lo pasás y en una de esas, pum, va. Venga, 88351. 88351. ¿Cómo era tu nombre? Ariadna Grande, listo. Sí, vale. Me parece bien. Luego, dime tu nombre y envíame un WhatsApp. Ahí está. A ver cómo te mando un mensaje. Acá, Pito. Listo. Perfecto. Perfecto, señorita. Estamos al habla para una que otra cita, ¿o no? ¿Qué le parece? Sí, sí, me parece perfecto. De paso, le voy a mandar al abogado para que me saque de alguna. Sí, mejor mantener esos contactos cerca, ¿eh? No, me la conté que no llegué. Puta que grabario. Igual solo es un reinicio, ¿no? O sea, puedo volver. Ahí está. ¿Cuántos somos 24K? Vámonos, pipi. Listo, he vuelto. He vuelto en forma de fichas. A ver. ¿Cómo está, Pito Corto? Con mi bate, pa. Por si pinta baseball. Por si pinta más fucking baseball. Igual. Agarró un calor, amigo, de la concha de la lora. ¿Está apagado el aire? Sí, la puta madre. Ahora ven. Voy a prender el aire. Hace calor. El adicto subiendo el vapor. Hace calor. El adicto subiendo el vapor. El adicto subiendo el vapor. Agarró un calor. Cambiate, me dicen. Ni a palo me cambio. Uh, tengo que comprar comida, amigo. ¿Dónde mierda venden comida? ¿En la comisaría? ¿Por acá venden comida, loco? Uy, no, 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 no ¿Por qué voy a hacer esto? No tengo que hacer esto ¡Ay, rayos! No debía hacer eso Abstinencia del delito, sal de mí Tengo que hacer delitos Tengo que hacerlos ¡Juro que tengo que hacerlos! ¡Oh, no, rayos! ¡Oh, es más fuerte que yo! ¡Soy maldito gángster! ¡No puedo controlarlo, perra! Es como un gran problema que tengo ¡Oh, sí, perra! Concha de la lora, loco Concha de la lora, loco Me voy a tener que esconder Como una maldita basura que soy ¡Oh, ah! Esta es mi pieza, loco De acá para allá No pasa nadie Es buena decir que esta es mi casa Voy a empezar a decir que esta es mi casa Porque toda la plata que tenía La gasté en ropa ¿O no? Es muy buena esta Encima, mirá, al lado de la comisaría ¿Qué sospecharía de alguien que vive tan cerca de la comisaría? Nadie Uy, me buggeé La concha de mi madre Uy, me buggeé, amigo No me la conté que estoy destinado a estar todo el día juntando basura Ah, le tengo que mandar mensaje a el abogator Acá, pit ¿Cómo se escribe la apostrofía? Ahí está, amigo Ahí ha reullado Arianda Grande A ver quién pone Arianda Grande ¡Oh, ah! ¡Gelo, bebé! ¿Dónde tú estás? Me pone Olvidate Hoy se coge Mera, dime, babi A una cuadra de la comisaría ¿Y vos? ¿Sale sexo? Debería dejar de confesar que eres un delincuente cuando estás personal sobre seguridad Es que mi sueño es volver a prisión No soy como los demás delincuentes Pero confiar Era re tarado el delincuente ¿Dónde estás dispuesto a dar para volver a prisión? Puedo llevarte en cuestión de minutos Vamos a una reunión cuando Cuando quieras Y hablamos Listo, pa Mi sueño será realidad Ah, me mandó la guacha Voy y te ayudo Guiño, guiño ¡Upa! Perfecto Le molesta Si caigo con una guacha Está bien buena Vamos a juntar basura No tuve suerte La concha de la lora Che, ¿dónde era la tienda de ropa, amigo? ¿Allá? No hay problema Mejor aún si esa guacha tiene una amiga Consiga alguna Y se... Y se pica Mi bro Vamos a buscar la guacha Apa, así te quería agarrar Así te quería agarrar Vienen pelota Pumba ¿Qué dices, perdona? ¡Eh! ¿Qué pasó? No, pará Vos no sos la guacha Pensé que eras mi guacha ¿Qué guacha voy a ser yo? Eh, no Porque yo tenía una guacha Que me dijo que se estaba cambiando de ropa acá Y justo te vi ahí Te vi en... En pelota Y dije ¡Oa! Se acaba de ir Se acaba de ir Bueno, igual no tengo problema con que vos seas mi guacha ¿Está buena vos? Alto culito resarpado tenés ¿Qué onda? ¿Cómo lo mantenés? Tengo más cosas, ¿eh? ¡Epa! No me la conté que tiene una sorpresa Alta sorpresa, po No me la conté Pero pará ¿De qué estamos hablando? Capaz que no nos estamos entendiendo A ver Te lo puedes imaginar, ¿eh? No, no me lo imagino ¿Qué es? No me la conté que tenía un huevo kinder en el culo A ver En el culo no Pero un huevo sorpresa hay por ahí ¿En la boca? No ¡Ah! ¿En el pie? ¿Un tumor en el pie? En el tobillo ¡Ah! Ahí está Sí, sí Sí, sí Obviamente Si no en la boca Si no en el culo En el pie Lo estoy entendiendo ¡Uh! Mirá, ¿qué onda? Llegó Michael El GTA Los juguetes se juegan ¡Ah, no! ¡Uh! ¿Cómo estás, loca? ¡Eso, vos! ¡Hobre! ¡Epa! Mirá vos Lo más bonito que tú tienes Me llueve las guachas Ando reganado Escúchame Yo soy celosa, ¿eh? Cálmate ¿Cómo que no sos celosa? No me va a decir nada Porque estaba chamullándome al huevo kinder He dicho que lo soy, ¿eh? Ah, sos celosa Obviamente Bueno, Eta se me quería tirar encima recién ¿Cómo? Se me quería tirar encima, Eta Oye, señorita Quería sexo, me dijo ¿Señorita? A ver, es que me viene un chico tan apuesto Eh, no me lo robe, por favor Que me ha costado encontrarle Eh, tengo algo para ustedes Pero tienen que estar ready ya Para allá Porque tengo una reunión Dos segundos Tengo una reunión con una persona Que me dijo que le lleve Una buena mujer Y creo que vos Sos una muy buena mujer Para llevarla a mi compañero Es un problema Sos una muy buena mujer ¿O no? Yo creo que va a quedar chocho Ni te imaginas El minón Que te conseguí Me vas a estar agradecido De por vida Ok, listo ¿Alguien tiene un autito? Oh, yo no lo tengo No Mirá vos Andamos todos a pie Estamos lejos Bueno, a ver Ver para creer Le conseguí un retrabesti Ya vas a ver Perfecto Se te marca el culito resarpado Así Me gusta Para que lo puedas coger bien Me gusta el vocabulario de ustedes Siempre hablan de coger A la primera cita Eso me encanta Hay que ser sinceros Tú, pará ¿Dónde estás? ¿Dónde vamos? Eh, ¿cómo te llamas vos? Me llamo Lamy 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 Lamy, con M Lamy Lamy Qué bonito nombre Gracias Lamy Yo me llamo Ariadna Tarradellas La mirás Ah, sí, te conocí ayer Sí En la playa, ¿verdad? Sí No, en la playa no En el hospital Ah, sí, sí, sí Es verdad, es verdad Eh, ¿alguien tiene un sanguchito o algo? Porque me voy a desmayar de hambre Piden mucho ya el primer día, eh Y bueno, vos sabés A falta de plata Te tenés que agarrar de la primer mujer que encontrás Tenemos aquí en un restaurante Podemos ir si queréis No, pero vamos a hacer la más corta Que me están esperando para una reunión Y ustedes tienen que venir conmigo Me las has dado a mí ¡Ay, mierda! Uy, la puta madre, loco Che, ¿cómo llamo un taxi? ¿Alguien llama un taxi? Si me andan de ubicación, ¿no? ¿Solo? Ah, no, no, acá, acá está ¿Le llamas tú? Sí, ahí lo llamé Perfecto Ahora sí Yo, Pete El motherfucking Pete Para usted Pero tiene el apellido Pete O'Court ¿Cómo que O'Court? No, o sea O'Court es mi verdadero apellido Pero como tu apellido es grande Para ella soy Pete O'Grande ¿Entendés? Pete O'Grande Claro, Pete O'Grande Pete O'Grande Ah, encantada Igual vos debés Vos debés ser pito enorme Si yo soy pito grande o no Joda Chistecito Normal Che, cucho Fue malo, ¿eh? Fue malo, ¿no? Está bien Entonces me voy Nos vemos Y aplaudir así lentamente Y todo No, hombre Che, ¿y el taxi Dónde mierda está, loco? No quieren laburar Estos hijos de mil putas Che Che, ¿y agua? ¿Tiene alguien? ¡Ja, ja, ja! Tengo un zumito No tengo ¿Quieres un zumito? Vos no tenés agua Pero tenés alta manguera, ¿o no? ¿Puedo tomar de ahí? Y sí Y sí, agáchate A ver A ver, por favor Espera un momento que me aparto Oye ¿Suena eso? ¡Joda! Ahí, ahí te he dado ¿Has disfrutado? Apágalo Yo soy un tipo hecho y derecho Che, no está No está el taxi Vamos a tener que ir a buscar a uno Pero no seas impaciente Espérate Sí, pero yo soy un tipo Que no le gusta hacer esperar A ver ¿No puede venir tu amigo? Ese que tenía tanta prisa Y... Creo que no Ey Vos no mirás a mi chica Que sea la última vez Que mirás a mi chica Me ha mirado mal además Yo soy el chulo acá Ey, ¿vos qué? El papi chulo Ey Bueno, vamos con auto Con auto Vale Esto es fácil A ver Papi chulo, ¿cómo no puedes tener coche? Sí, pero soy pobre Me gasté todo mi dinero en... En ropa Tenemos que ir a buscar Un vehículo De última caemos con este A ver este Che, no me apreté una vuelta Aprestame una vuelta Que nos aprete una vuelta Aprestame una vuelta Dale Mirá vos Ey, viejo Uh, mirá ese Tenía alta nave ¿Cómo puede ser que nadie tenga... Te voy a enseñar cómo se hace Mira y aprende, ¿vale? A ver Bueno Este no me gusta La puta madre Vamos a probar por aquí A ver A ver, a ver, a ver La verdad no tengo idea El cable rojo ¿Cable rojo? No lo confundas con el morado, por favor A ver, a ver A ver Decime que sí Decime que sí ¡Vámonos, pibes, todavía! Si viene la policía Cualquier cosa es mío Y vamos a una reunión Con un abogado Que nada Me quiere ayudar En mis problemas legales, ¿viste? Y le dije que voy con una guacha Y me dijo que le consiga una para él Y justo vi acá A la señorita Bastante fachera Y yo creo que le va a gustar Ah, el abogado de antes Ese mismo ¿Qué abogado? El que tengo acá colgado ¡Pum! ¡Va! No me gusta que digas eso a otras mujeres, ¿eh? Eh, aguantadas son retóxicas Yo te dije que son mi novia número 7 O sea, tenés que bancar eso Está igual, ¿eh? Voy a ir matando a todas una por una Oh, me gusta esa actitud Me gusta esa actitud ¿Y ya qué número 6? Solo puede tener 7 Podemos matar a una Y ocupas el lugar ¡Abogado! Pasa, pasa, amor Que no me dejas pasar Compañero ¿Todo bien? Todo bien Mirá los manjares que te traje hoy Gourmet, gourmet, ¿eh? Mucho gusto, señoritas Raúl Salinas Bueno, yo no, ¿eh? Yo solo estoy aquí de público Yo no, no, no ¿Vos qué de público? Vos vení conmigo porque sabés lo que te toca Sabés lo que te toca Sabés lo que es bueno Pero entonces voy contigo No voy con este señor Ah, no se preocupen Eso es lo de menos Mucho gusto Me presento a Raúl Salinas Abogado y amigo Así que, señor Pit, cuénteme Por lo que entendí Usted quiere volver a prisión Exacto Nada más y nada menos que eso Viste, yo estuve como 150 veces en prisión Y estuve más en prisión que afuera Entonces ahora que estoy libre Me siento zapo de otro pozo Es como que la gente acá es muy bonita Y a mí me gusta matar Y prender fuego cosas Tiene un vacío en su interior Yo podría llevarlo a prisión En cuestión de segundos Claro, para Sí Pero el tema acá Es que yo para ir a prisión Tampoco quiero ir a prisión Ahí tipo, hola, vengo a prisión Llévenme No, yo quiero hacer alguna buena Muy buena Para que me lleven a prisión con ganas ¿Entendés? Algo que dé de mí De que hablar Porque si no después ya te dicen Vos por qué entraste Hacerlo a lo grande Claro No estamos entendiendo Compañero Yo quiero hacer una muy piola ¿Entendés? Con juegos de azar y mujeresuelas Algo muy grande Mujeruelas Bueno Si hay que delinquirme a punto Que me gusta Bueno, pues Ustedes métanse en los problemas necesarios Cuando ocupen No sé Representación legal Llámeme Y voy a tratar de que lo metan a prisión Pero solo a él, ¿eh? Esa es buena Esa es buena Ah, pero pará ¿Qué te querés? Lava la mano vos ¿O no ibas conmigo hasta el fin del mundo? Yo voy contigo hasta donde sea Pero a prisión quieres ir tú Nos van a separar Ahí tenemos Está bien, está bien Mirá cómo la conquisté La conocí al mismo tiempo que vos, Raúl Ahí ya la tengo muerta Preguntame si no es Sí Preguntame Pero señorita Se han enamorado en nada, ¿no? Sí, en nada Pero bueno, es normal lo que provoco No, 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 no Nadie ha hablado de amor aquí, ¿eh? ¿Y esta señorita de aquí? No, esta... Ah, pero le cambió la voz un poco ¿Hola? Estaba atragantada antes Ah, estaba atragantada Pero atragantada tenía una mejor voz Porque creo que a mi compañero Salinas No le gusta que usted... No dejemos volar la imaginación Claro, sí, sí Bueno, pues ya sabe, señor Pit Métase en los problemas necesarios Y cuando eso termine Llámeme y... Yo me encargaré de que lo metan a prisión Obviamente Usted sabe cómo dice el dicho El Pit o Cort se mete donde puede ¿Entiende? Me meto en cualquier lado Está bastante bien, ¿eh? Es el escurridizo Pit, me dicen a mí Así que usted... Me mete donde puede, donde le dejan También te digo Eh, eh, tampoco te hagas que vos Compraste en cinco minutos ¿Te compré qué? Compraste mi... Mi, 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 no sé Mi facha Tu corazón Mi corazón No, al revés Yo te dije dos palabritas Y te caíste rendida ante mis pies Pero si entraste tú Corriendo a defenderme de este señor Mientras compraba rojo Pero ¿cómo que defenderte? Si yo no te estaba haciendo nada Y pero te vi con anteojo ¿Qué entró? Vos sabés que la persona con anteojo Y traje no son de fiar Es mucho más de fiar Una persona enmascarada Tatuaje en la cara Como yo, ¿entendés? Entró a defenderme Nada más verme O sea, él se enamoró de mí A la primera Ah, yo no me enamoré Yo solo quiero sexo Y te lo dije Che, y esta te la traje Pagó No sé si te gusta Pero de última La descartá Pero habla bien Creo que no me gusta No la trates así Me gustaba más ella No, 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 no ¡Eh! Pará Estoy reganado entonces No, 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 eh Bueno Que me mojo Está bien Me sirve Opa Che, igual pará No te puede gustar Esta es mi guacha número 6 Tenés que tener código Que soy la 7 Ah, bueno, la 7 La 7 No me falle Ah, pues he visto que no entraba Y me ha preocupado A ver, ¿y cuál es el plan? ¿El plan? Es meternos los problemas suficientes No escuchaste al abogado Sí, pero ¿cuáles? Tienes que tener una idea, ¿no? No, no, no Esto es puro freestyle, mi loca Ay, que me he quedado al más tonto Obviamente que sí Espero que no le sorprenda Así que ahora vamos a tener que ir a robar No sé a quién No sé cómo Y no sé con qué Pero algo vamos a hacer Mi primerita vez contigo Qué romántico Che, ¿y este qué onda? ¡Ey! Pero... Le robamos, le robamos, le robamos ¡Ay, ay, ay! ¡Róbale, róbale! Sí, 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 bajate Róbale, yo manejo Yo conduzco Pues no puedo salir Uy, no, pero lo maté Bueno, vámonos Que va a venir la policía Uy, no puedo salir Pero vamos a ver Marcha atrás Ahí está Como lo hagas todo igual Que conduces Me preocupas Ojo, que no es ese auto Que está bueno Che, ¿saben dónde es el casino? Sí, te lo marco en el GPS A ver Y no sé Me dijeron ¿Dónde hay un lugar con gente Para robarle? Sí, no, te lo he marcado en el GPS Ok, ok Pasa en dirección contraria Bueno, ya vas bien Me paso en rojo No importa Tengo tatuaje en la cara Todos me entenderían ¿Entienden? ¿Y el cacho este es tuyo? Este es mío, sí Me lo compré con suerte De mi frente Y laburo honorable Ole Oh, uh, ah, oh, uh, ah Qué conducción Madre mía Qué bien lo has hecho Yo soy de Inglaterra, loquita Bueno, tampoco te pases Que te ha costado Ir marcha atrás, eh Eh, pero marcha adelante No sabes cómo le mando mecha Mi loca Ah, yo eso no lo sé La verdad No lo he comprobado Ahora vas a ver Te voy a secar Para adentro Ah, perfecto Me estoy mojando, eh Ve más rápido, por favor Ah Y eso que todavía Ni te toqué Pumba Oh, ah, oh, ah Sí, entonces costaría más Te lo digo Oh, ah Listo Permiso Pasó Ustedes tienen que aprender Tienen que aprender A ver cómo manejo yo A cómo manejo a un verdadero ídolo Escúchame Te has comido un muro Y Hostia Un coche Me cago en la leche Eh, se caga en la leche Dice Repiola Repiola Uh, acá hay una Acá hay una La robamos, la robamos ¿Ella? Sí Eh Uh, qué onda Hola Pará, pará Está raro la coche Uh, yo acá no entro, eh Digamos que hay mucha gente, ¿no? No sé Yo no veo nada ahí adentro Un segundo Me llaman al móvil Está peligroso ahí ¿Cómo andá compa? ¿Todo bien? Todo bien amigo Acabo de aterrizar Marbella Porque estaba ahí de viaje Ah, mirá vos ¿Qué necesitar? ¿Traer coche? No, necesitaba Todo tu dinero Pero no, no te voy a robar Soy un tipo honesto ¿Cómo que tú? ¿Y el abuelo, chacho? No, no, soy un tipo honesto y gentil No ves mis tatuajes Pues mira, intentando meter un camión gigante por la parte de allá A la mierda Che, yo no puedo ver el interior de su taller Lo van a tener que arreglar, eh Y creo que me va a dejar sin puertas en el taller Me parece que lo destruyó todo Che, en ese camión ¿Entrará la gorda de mi mamá? ¿O vos decís que no? Yo creo que no, eh ¿Vos decís que no? Yo creo que sí Tampoco para que le diga sí Espacio ahí, pero la puerta ¿Qué le has hecho al coche? Al coche está re bien cuidado Vamos a dar un par de vueltas con las guachas ¿Qué onda vos, compañero? ¿Cómo te llamás? Vasili, amigo Vasili ¿Estás soltero, Vasili? Bueno, estoy en lío de amor Pero más o menos, sí Para mí lo mejor que puede hacer en un lío de amor Es venirte a enfiestar con un par de guachas Mirá, justo me sobra una en el auto Si, la atrás es para ti No, es la chica de las coletillas La de las coletillas Yo si quieres en otro momento, amigo Pero ahora tiene trabajo aquí en taller Trabajo de mañana Está bien, está bien, está bien Pero te la guardo, hombre Aquí está una loca, ¿ah? Le manda cumbia a cualquiera O sabés que sí, mi rey ¡Vale! Podemos tener una misión de encontrarte, Churri No, no, nosotros tenemos que buscarle a alguien a las coletillas Que vas en dirección contraria al casino ¿Ah, sí? Mirá vos qué loca que es la vida, ¿no? Uno cuando piensa que va recto, va para atrás La vida te pone mil trabas Literalmente, te pone mil trabas la vida Hasta se te sube en el auto todo Y es que me bajo, ¿eh? Si te molesto No se sienta tú, ¿eh? Fue muy buena, ¿eh? Admiten que fue muy buena Y fue muy improvisada, loco La verdad que yo Soy un hijo de mil puta Vamos para el casino No sé por qué me lo estoy creyendo Sí, sí Ya me lo pareció Amigo, fue muy buena Ya, se fetejaba ¿Pero cuál es el plan? ¿Para qué venimos aquí? Ni idea Y sí, pero me parece que estamos medio jugados Así que por ahora solo vamos a tener que estar tranquilos Y buscarle un marido acá a la coletilla Ah, vale, perfecto Me gusta ese plan Me divierte A ver, no tenía tiempo Para mirar el outfit Ay, el chino, el chino Uy, se está poniendo una cosa El mastura En ningún momento Uy, este En el momento que tú vas a decir Este, no me gusta, ¿eh? No, no, están en charla Dame un segundo ¡Eh! Hola Antonio ¿Cómo estás, señorita? El compañero, ¿qué encontró? Eh, ojo al piojo, ojo al piojo ¿Qué va? No No lo encontró No, no lo encontré No le vuelto a ver, de hecho Ahora sí ¿Vamos a ir a hacer lo que dijimos? Bueno Sí, sí, sí Eh Hoy tenemos que hacerlo, sí o sí Bien, aquí Hola Estoy con este señor Y le estamos buscando novio a esta chica ¿Qué onda? Ah, muy bien ¿La señorita esa? Sí ¿Y? Ni ala ¿Se acuerda de la señora esa? Eh Pájaro, canija ¿Qué pasa con ella? ¿Ha tenido más problemas con ella? Eh No la volví a ver Pues digamos que tengo Está pendiente con ella Si usted quiere realizarle algo Cuente conmigo Oye, Antonio Eh Pájaro Sí Ajá Cuéntamelo aquí Vamos a ver Un amigo, no escucho la voz del chabón ¿No está hablando? ¿O sí? Ojo, ¿puede ser el futuro marido? Sí, le veo futuro Pero me parece que es muy poco fachero Tenemos que buscarle a uno más fachero ¿Fachero? ¿Qué es para ti fachero? Y como yo, claro Bien vestido El pelo que tiene aquel No se lo corta hace como 50 años Parece palito lescano Escuchame Ve, aquel gordo Aquel gordo le va Pero no, está ocupado hablando No, ese no le va No creo que le guste Un motero Un motero Un motero que imponen respeto Si siempre te detienen No, pero la onda es que tenga Alguien feo ella ¿Por qué alguien feo? Y porque tiene que deslumbrar ¿Entendés? ¿Cómo que tiene que alumbrar? ¿Pero por qué feo? A ver, ahora no entiendo No, porque tiene que deslumbrar ella ¿Entendés? Uy, se repicó Compa, ¿qué onda? Upa Upa Upa, upa, upa Upa Ay, chamaría al motero también Madre mía La que se lia en un momento Se repudrió Compañeri Upa Upa Esto es lo que me gusta Aguante la violencia Uuuh Lo durmió No hay respeto, señor No hay respeto No me la conté Que lo pinchar Mirá vos, loco Uno que viene al casino A jugarse un par de moneditas ¿Cómo le va, señorita? ¿Usted todo bien? Mirálo A ver, bien Dímelo ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo bien Che, ¿le dijeron alguna vez Que estaba muy guapa? Sí, así que está ligando con otra Oye, tú Ey, ¿qué? Delante de mi cara no Que te pego un poco No, pero Pero pará Yo tengo que llegar a las 10 Vos sos las 7 Faltan 3 más Pero eran 7, tonto Eran 7, que me las he echado Eso, me faltan 3 Pero no, son 10 Son 7 Pero a mí me gusta un número par, loca ¿Entendés? Bueno, pues lo siento Soy súper tóxica Se te acabó el rollo Eh, pero pará Vos sos tóxica Mucho Madre mía Lo mío es mío A la mierda Y lo mío es de ustedes, entonces Ahí está Ahí estamos Estamos a mano o no Lo mío es de ustedes Madre mía A la mierda ¿Y este qué onda? Uh, qué coche tan chulo Ese de ahí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira cómo me rayó la auto Eh, qué onda con vos Eh, son argentinos Ustedes aguantan Argentina Loco, saludo desde Argentina Alta facha, hermano Eh, vos sabés que sí, rey Hay que andar pipí, cucú ¿Viste? Buen peinado Vos sabés Uno trata de hacer lo que puede Con lo que tiene Eh, eh, eh Pará, pará Este está ¿Qué onda, cabeza de semen? Ah Estoy aparcando el camión Ah, la concha de tu hermana ¿Cómo lo va a pisar si? Amigo, se parece orgullo este Amigo, se parece orgullo este Te faltó golpear un solo camión, eh Un solo camión, eh Amigo, dite orgullo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Todo el medio Eh, loco Pará, que trae a la gorda de tu señora Ahí atrás del camión Hijo de puta Que no lo puede tacionar A los laditos A los laditos Calma, calma, calma Eh, no, pará Te metiste Relajás, relajás Me rompiste todo el auto Enfermo ¿Estás loco? Los coches se aparcan A los laditos ¿Me escuchan? Vos no tenés por qué pasar por un camión por acá, querido Porque acá no se pasa con los camiones ¿Dónde pone eso? ¿Dónde pone eso? Que no lo veo ¿Qué pasa con Andiamos? Acá, mirá Acá, mirá Acá, mirá Acá 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 De última No, no, no No se puede aparcar en el medio Aquí se puede aparcar cualquier tipo de vehículo De última lo arreglamos con un partidito de B El compa, ¿Cuál fue? De una Se repica el béisbol ¿Qué onda, gato? ¿Te da pa' un béisbol? ¿Te da pa' un béisbol a vos, eh, pirata del Caribe? Que eres muy durito, ¿no? ¿Te da pa' un béisbol o no te da pa' un béisbol, gato? Eres muy durito tú, ¿eh? El último en pie se lleva la guacha esta que está acá conmigo Uy Eres muy durito con el bate así, como un tontito Eh, yo contra ustedes dos Un béisbol Uy, se repicó Pará, estamos jugando un partito de béisbol, oficial Este hombre Contra el patrulla Contra el patrulla Contra el patrulla Contra el patrulla No, miren, nada más y nada más y nada menos ¿A quién me vengo a cruzar? Mi plan funcionó a la perfección Yo dije Voy a cometer delitos hasta el día de que me venga a atrapar esa gran oficial Que cautivó mi corazón Eso es lo que yo dije Eh, niño, vos cerrá el orto que te vas a meter con la varilla en la frente ¿Qué me vas a meter tú? ¿Qué me vas a meter tú, tinky-pinky? Eh, pará, ¿lo conocés al niño? ¿Para vos? Sí, viene con nosotros El jornada de puertas abiertas en la policía ¿En serio? Mirá vos, alto niño, policía, eh Sorre Gil, aguante la delincuencia Gato de mierda Joda, eh Pará, pará, pará Todo béisbol, todo béisbol, loco ¿Por qué alguien ve a alguien con un bate y se altera? No, no puedes jugar al béisbol, tranquilo ¿Una persona? Hombre, porque es que lo está cogiendo usted con mucha gana y mucho íntimo No, jamás Pero Eh, bueno, no puede ser Una polla te la creo Pero un bate jamás Un bate es solamente para un gran deporte ¿Entiendes, señorita? Pero, por favor ¿Y dónde tiene la bola? En el orto ¡Señorita! ¡Venga! ¡Quiero verla, quiero verla! ¡Saca la bola! ¡Ah! No la queremos ver Yo la enseñé Yo sí quiero verla ¿La quiere ver? ¿Segura? ¿Estás segura? Lito Lo pide y lo tiene ¡Ay, no, pero no! A ver Espera, espera Que no veo bien Ah, mira Cachele, señorita Cachele Allá le cachean No, mentira Cacheame, cachame Sí, sí, sí Que me cachee Que me cachee Vení, vení, vení Me va a tener que cachear, loco Estoy cometiendo un delito Me va a tener que cachear Toda la zona De la entrepierna Sí, hombre Pero vamos a ver ¿Me está usted vacilando? Para nada, señorita Usted cacheme Tranquila Ahí está Espero que no lleves nada ilegal No, no, no Uy, como lleve bolsitas de camello Uy, sí, sí, Miranda Usted sí sabe Con placer a un negro Pero que Cepesí Solo le estoy cacheando Con mucho cuidado Bueno, pero me tocó la nalga Además estamos testigos De que está haciendo bien Por eso No lleva nada No lleva nada Suspechoso Lo único que llevo Son ganas de estar con usted Una noche loca De pasión Pues vengo de una noche de fiesta Que no vea ¿Eh? ¿Cómo que viene de una noche de fiesta? Se ha perdido una fiesta Que había en el molinillo Y pasa que yo Yo duermo bastante Vivo este mi cuarto día En la ciudad Imaginate Como que estoy todo el tiempo durmiendo Pues coño Es para vivir Igual te tengo Te tengo que llevar A conocer mi casa ¿Ah? ¿Pero qué dices? Si no nos conocemos de nada Y me quiere llevar ya a su casa ¿Cómo que no nos conocemos? Vos me pusiste Me llevaste preso dos veces Eso para mí ya es amor A primera vista Y se ha quitado los pantalones Por ustedes, señora Obviamente Seguro que ha tenido más pitas conmigo Que con cualquier otra chica No, obviamente, seguro Pero usted es la que más cautivó De las 140 chicas que me vi El martes Usted fue la que más me cautivó Lo juro Yo creo que tiene saladillas Señorita, por favor ¿No te parece que está to buena Para la lacrom? ¿Eh? Yo también quiero eso A Tom Rider A Tom Rider A la lacrom Sí, sí Está to buena, tío Hostia Que le pego un pollazo Que la reviento, tío ¿Cómo? No, no sé Quiero copiar el vocabulario De... El niño me engañó El niño me dijo que eso era como un abrazo Trolliato, puto Le falta... Le falta... Le falta... Le falta... Le falta... Le falta respeto Uy, no veo nada ¡Ah! Que falta respeto, por favor A la gente... No veo nada Ahí está, ahora sí veo todo Ahora sí... Uy, no, veo un ángel Veo un ángel Oh, me hizo bien el tazer Estoy viendo un ángel pelirrojo Negativo, negativo Uy, mirá vos Qué bien que me hace el tazer ¿No tenés... ¿No tenés otro tiro de tazer Para pegarme? Porque estoy viendo un ángel Y como que me siento medio mal Ahí está Bueno, vamos a hacer una cosa ¿A usted le gusta el delito? ¿Le gusta la delincuencia? Soy policía, no Bueno, me imaginé A mí me encanta el delito y la delincuencia Si usted quiere que yo Deje de hacer delito Y delinquir por la ciudad Y venir a arrestarme Va a tener que Que concederme ahí Una cita Que... Con piche de patrulla al final O sea, si tenemos una cita Dejarse de delinquir Exacto Pero no se venda, gente No se venda No, no se está vendiendo Está cayendo hasta mis pies O sea, es algo totalmente normal Entre las mujeres Pero confía usted En un señor que va por un barrio Por la calle sin bola Escúchame Le he dado una cita Pero con esa sobrada Que has dicho te la quito No, pero para Oh, no No, la concha de mi madre La concha de mi madre Me quiero matar Se me enojó la guacha Eh, pará Miranda Lo podemos arreglar Boluda Era todo un chistecito O sea Pero si yo ya te dije Que las 139 anteriores No me interesan Cuando vos estás cerca Ya está Ya como No, no A las 137 De las 137 A las 138 A ninguna se lo digo A la demás puede ser Demuéstramelo Bueno Vete a una tienda Róbala Y sal con las manos En alto Ah, usted me está desafiando A un robo Ah, listo Entonces Nos vemos ahí entonces Un robo tendré Ah, eh Pero espero que no sea una trampa Mirá que yo lo hago Solo Nada más y nada menos Que por tu amor Vamos a hacer una cosa Vos sos mi rehén entonces Vos sos mi rehén Ey, si el policía Ey, ey Si el policía hace algo Le meto Le meto una hostia Que la reviento Vení, vení, vení Bueno Pero vos me metes un tiro Y yo le meto un batazo Es más Subí Se bate No, no, no Vos no sabes las habilidades Que tengo yo en el béisbol Eh Ay, vos no sabes la habilidad Que yo tengo en el Fortnite Escuchá Miranda Ah, pero vos no sabes La habilidad que yo tengo En el Yenga Escuchá Ah, no sabes la habilidad Que tengo yo No sabes la habilidad Que tengo yo Masturbándome No sabes la habilidad Que tengo yo Para desenterrar La abuela del niño Joda No No Mirá lo que hiciste Escuche Miranda Escuche 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 Que esta situación es serias Va a tener que subirse a la patrulla Y va a tener que manejar Porque yo no tengo llave Y yo me Ah, vas a robar la patrulla Sí Vamos a robar la patrulla No, no Caralho Ey Yo me quiero mandar una bien grande Si usted quiere que no tenga un hematoma gigante No pasa nada Agente ese camión No, el camión es mío No pasa nada Caralho Tranquilo Subite, subite Subite a la patrulla Subite a la patrulla Pide repuertos Lo llevo yo Lo llevo yo ¿A dónde vamos? Ey, pará, pará Pero ahora que lo pienso No me conviene mucho, ¿no? Porque capaz que Ah, es verdad, es verdad Es verdad Bueno, vení, vení ¿No tienes el tuyo por aquí? No, no tengo auto Yo soy pobre Me cajo en la puta Lo que importa es la intención O no Bueno, bueno Vení No te dejo apuntar Porque capaz que No, no, no Ahí está Vamos a hacer una cosa Vení, vení para acá Vamos a robar uno de ahí por acá Pero oh, calladita No le diga a la policía Nada Yo nada Vamos moto Vamos moto Que sabe cómo me escapo, ¿no? ¿Tú crees que te voy a escapar? Eh, pero no te pasé de viva Que no, que no No voy a hacer nada No voy a hacer nada Uh, está todo con llave Está todo con llave Ojo Este está en muy buen estado ¿Subiste? Uy, no Era por el otro lado ¿Tú sabes conducir? Obvio que sí Mirá cómo está el auto Está nuevo Cero kilómetro Uh, pará, pará, eh Esto es un poco vergonzoso Pero yo la tengo bien clara En esto de los robos ¿Pero tú sabes puentear? Obvio que sí sé puentear ¿Querés ver? ¿Puedo contestar a la radio Que me están hablando? Contestá, pero decíle Que va a estar todo bien Que solamente te están secuestrando Y... ¿A ti qué te parece, canario? ¡Me están secuestrando! ¿Y qué? ¿Pero puedes? No, pero pará No, andate Vamos a tener que robar otro Bajate con la mano en la masa Mano arriba, dale, dale No puedo, canario Tira, tira No pasa nada No pasa nada Vale, vale, tranquilo Tranquilo ¿Qué pasó, hermano? Eh, no Me estoy secuestrando una poli Compa, vos sabes Todo recontra Remy y Piola Tranquilos 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 No pasa nada Venga, venga Venga, venga Cualquier cosa Somos primo Pues debería bajar las manos Porque si no Esto va a quedar un poco raro Che, ¿alguien tiene un auto Para prestármelo? Para delinquir Me están secuestrando, caballero Creo que no es el momento Para explicarme nada Eh, vos no te pongan nada, gato Caballero, apártese Apártese de aquí Apártese ¡La puta que me parió! ¡No hay un puto auto! Aquí, aquí en el parque Anda, en el parque Ah, bien, bien, bien Me gusta su colaboración No le voy a hacer nada No le voy a hacer nada Tome esto como nuestra primera cita Está haciendo una cita un poco rara, eh Tranquila, tranquila ¿Qué pasa este hombre con el bate? ¿Nada? Nada, no ¿Todo bien? ¿O no que está todo bien, Miranda? ¿Está todo bien o no? Sí, nos molesta Está todo bien, está todo bien Eh, ¿alguien tiene un auto Para prestarme? Creo que no Eh, compa ¿Tenés auto vos para prestarme Una vueltita? Te lo traigo en cinco minutos Llévate este, llévate este, hermano ¿Cuál? ¿Cuál? Este blanquito Llévatelo Mirá vos, ve Argentino con argentino Se entiende, loco Te debo una ¿Cómo te llamas, compa? Papurri Papurri Oh, ah El papurri Me parece que sí Te apuró Te apuró Pará, pará, pará Que tengo al... Ey No me dejaste que te lo arranque, hermano Amigo, pero la pelirroja La pelirroja está que arde No Prendeme el auto Prendemelo, prendemelo Prendemelo, eh Prendeselo, prendeselo, papurri Me están haciendo quedar mal En mi primera cita, loco Ahí fijate en el panel del auto Con vela Sí, sí, está todo bien Tranquilo En realidad Sí, sí, sí En realidad te está haciendo quedar bien Porque no sos ningún maleante ¿Entendés? Claro, no Yo no soy ningún maleante No, Miranda Que vos estás acá 100% por tu... Por tu... Por tu... Exacto 100% Subí, dale, subí, subí Que ahí me bajo por acá A ver Uy, para que no me suba Ahí está A este de acá A este de acá Listo Le mandamos cumbia, a ver Pero que se baje Que si no lo puedo subir Sí, tranquilo Subí, Miranda Sí, lo subí ¿Estás secuestrada o está...? No, no, no Jamás secuestraría a una policía Jamás No Oh, no, Miranda Decí que está todo bien, Miranda Decí que está todo bien Está todo bien Está todo bien Está todo bien ¿Es Miranda? Esa es la tepeto Bueno, no No vemos, compadre Si no me ven mal Es porque estoy preso Bueno, tranquila, Miranda Yo te voy a llevar a un lugar En donde vos te vas a sentir segura ¿Sabés dónde? A un robo Cuidado con la policía Eh, la tengo acá, Miranda Mirá, mirá Soy tan picante Que encima me la golpeó la Me has secuestrado Eh, te recabió la guacha, Gil Oh, recabió la guacha Listo, ahora sí Lo provoqué a tu compañero Para que me meta Un poco más de talento, viste Porque yo soy muy bueno En esto de la conducción Y los robos Eh, ¿se te dan bien los coches? Se me dan muy bien los coches, Miranda Que me están hablando por radio Hablá, hablá, hablá Mientras, mientras Ah, que sí Que me deja hablar Sí, sí, te dejo hablar Me va a llevar una tienda Claro, claro Decile que ¿Qué referencias? Estoy en un coche suyo Decile que te hace En un autazo blanco Que dice que estoy En un autazo blanco Tremenda nave blanca Decile Tremenda nave blanca Con tremenda nave negra Al lado Ah, coño, es verdad Voy, voy Deci, deci Estoy acá Con el amor de mi vida Deci Lo decís, ¿no? Eh, pará ¿Qué activaste? ¿Qué activaste? Ojo Ah, desactivo No, no Que no me deja activar la referencia Que me pega un batazo No, no, no Está bien, está bien Activala para darle Para darle una oportunidad Porque sé que no tienen chance Ni con eso activo Así que ¿Vamos a ir a la tienda Entonces o no? Sí, pero no sé dónde es Me olvidé Pero, ¿cómo te vas a olvidar? Mira el bobo Bueno, es verdad Estamos dando vueltas Yendo hacia el mecánico Del centro Vos tranquila Total Vos seguís diciendo ahí La ubicación Upa No pasó nada, loco Yerba mala nunca muere Vos tranquila Yo nervioso, reina Nos fuimos ¿Nos fuimos a dónde? A la robadija A la robadilla No es una mierda Como sigamos así Porque nos vas a matar Che ¿Dónde mierda está la tienda? Es un coche Un deportivo blanco Deportivo Sport Deportivo Sport Estamos, sí En el mecánico De los gallegos Decirle que está siendo Tratada amablemente A no ser Que me atrapen Vale, me ha dicho Que me va a tratar ¡Oh! Que me atrapéis ¡Eh! Acá Acá no hay nadie secuestrado Repito No hay nadie secuestrada ¿O no? Miranda Estoy aquí por mi propio pie Exacto Está por su voluntad Y si me permite Voy a robar una tienda Adiós Pues, ¿quieres que te marque una? Sí Marcame una Porque te pego un batazo En los dedos ¡Upa! Está enojado tu compañero Este te tiene ganas Está celoso No hagas eso Que me mata Dale, dale, dale Mi primer cita No la van a echar A arruinar unos policías Loco Oye, está haciendo La mejor primera cita Que te den mi Obvio Yo te voy a dar acción Mi loca Vos sabés Yo te dije ¿Te gusta la delincuencia? No, bueno Conmigo te va a gustar Te vas a pasar al lado oscuro ¿Te vas a robar un coche? Sí, pero vos tranquila No necesito un coche para robar ¿Y entonces cómo nos vamos a escapar? ¡A patín, vieja! ¡A patín! Pues, joder Corren mucho estos, ¿eh? Ya te aviso Y este Mirá, no choco ni una de mayo Yo soy un tipo De un manejo Demasiado clean Mirá Vamos a hacer una cosa La condición Va a ser que me Decíla ahí Habla por radio Y... ¡Uy, la concha de tu madre! ¿Vale? ¡Uy, la puta madre! Ya, no Vale, tenemos un problema ¡Oficial! Canario, nos has jodido el coche Oficial Si usted hace algo No No te hagas loco, niño No te hagas loco Que te muestro de qué soy capaz Te muestro de qué soy capaz ¡Quietos, quietos! Ahí está ¡Ey! Quietos, quietos, quietos Quietos que Quietos, quietos Quietos que se pica ¡Quietos, quietos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, misita! ¡Oh, padilla! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas, por Dios! ¡Uy, por Dios! ¡Ay, voy, voy, por favor! Me arruinaron Me arruinaron la cita ¡Ché! ¿Con qué cita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale más, ale más, ale más! ¡Marcolle, marcolle! ¡Vámonos arriba! ¡Marcolle! ¡Joselito! ¡Joselito! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Pare! ¡Oh, pará, padilla! ¡Eh! ¡Al menos decime buenos días! ¡Eh, Miranda! ¿Vos sabés que era todo todo chistecito o no? ¿Cómo te llamabas? ¿Yo? ¡El motherfucking Pete! Todo bien por aquí, lo hemos detenido ¡Cambio corto! Está bien, gracias por la cita Está bien, pero ya te debo una mejor, loca ¿Vos sabés? Pueden retirarse Esto no es nada Te voy a sacar el número Sea como sea Obviamente, a las chicas buenas Le gustan los chicos malos como yo No los gordos putos como vos, padilla Con respeto, ¿no? Con todo respeto y humildad Joder, ya vos sabés que nos conocemos Hace cinco años nosotros Ya, sí, sí Ya lo sé Lo he sabido el punk Pero ¿sabés qué me ha dicho? Goldo puto Jamás Jamás No, no, no Jamás te diría goldo Lo que yo te puedo llegar a decir Es gordo Pero goldo no Pues eso Me ha dicho goldo puto No, no, no No pongas palabras en mi boca Que yo no dije No, no, no Lo han dicho Y lo han dicho delante de mi hija Lo he sabido el punk ¿Quién es tu hija? Mi hija Mi hija es la de la abuelo La de la periloja ¿Qué? ¿Miranda es tu hija? No, no Ah Casi que sos mi suegro Padilla No, yo soy tu suegro Me arranco el culo Y me agorco con él No, al revés Vos sos mi suegro Vas a estar totalmente agradecido Vos no sabés lo que soy yo Yo soy un amor de persona Tú eres un delincuente de Pocahontas Puede ser Puede ser Lo de Pocahontas Estuvo de más igual Soy un delincuente reconocido Yo soy el motherfucking Pete El motherfucking Pete El motherfucking Pete Pete, perfecto Eso Pete Tiene derecho a guardar silencio Cualquier cosa puede usar Para su contra Y todas esas cosas ¿Vale? No, no, no Sigue, sigue Porque si no Si no Me tiro acá nomás Vaya No Tiene derecho a guardar silencio Cualquier cosa que diga Puede ser usada en su contra Listo Tiene derecho a un abogado Tiene derecho a comida y bebida Tiene derecho a una llamada No hay más de un minuto En presencia de un abogado Pero en este caso Me sudo las cojones Porque me ha dicho Goldo, puto Jamás Jamás Yo puedo ser mentiroso Asesino Hijo de puta Pero nunca Le diría Goldo a una persona Solo gordo Sí, me ha dicho Me ha dicho gordo Me ha dicho gordo Bueno, lo único que voy a hacer Es llamar a un abogado Si me permite Cuando lleguemos ¿Puedo hacer eso? Eh, bien Me gusta la actitud De la niña Niña, me gusta la actitud ¿Cuántos años tenés? Que no soy una niña Joder Ah, soy una vieja ¿Cuántos años tenés? Oye Pero Eh, me parece bastante turbio Este sitio, Padilla Ya, pero Es una Una serie de abogados ¿Los que tengo acá colgados? Ah Te regalaste, Padilla ¿Vos sos Padilla? Te regalé Te regalé Si me acabas de Claro que estoy Padilla Bueno Te rompe el culo una ardilla ¿Cómo se llama? ¿Todo estoy yendo yo? Oh, oh Esto no me gusta Padilla Oh, oh Bájale el coche Bájale el coche Bájale el coche Pará, pará ¿Cómo se llama la pelirroja? Oh, oh Bájate Eh, no puedo Me tiene que bajar Estoy desposado Oh, oh ¿Tú qué estás cogiendo eso? No, no Padilla Ey Padilla Ey Padilla Yo sé Yo sé que está todo bien Entre nosotros Padilla Tenemos historia Nosotros somos amigos De la escuela Jamás le haría algo A tu buen amigo El negro Pete Yo sé que jamás le haría nada mal Al negro Pete Ey Padilla Uy, pará, 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 pará No, pará Ah, decir que es Padilla Ah, decir que es Padilla Que es un pelotudo Si no ¿Cómo? Que digo que Padilla es un suertudo Por tener una hija tan guapa Como la que tiene ahí Venga, vamos a bajarlo A ver A ver, a ver, a ver Esperen, esperen Esto lo podemos arreglar Padilla Lo podemos arreglar No, pará Ey, ey Ojo, ojo con las zapatillas Que son las de Travis Ah, uy Nunca me sentí tan cómodo En mi vida Me voy a acostar Si me lo permite Sí, acosté Claro, claro Uy, qué copado que sos Padilla Ay, cómo me agrada Padilla Me va a llevar un buen paseo Qué buena forma de llevarme a prisión Me gusta Sí Padilla Muchas gracias, loco Muchas gracias por el viajecito La verdad De lujo Siento que es un lujo Que me lleva a la cárcel así ¿Estamos yendo a la cárcel o no? Padilla ¿A dónde me estás llevando, amigo? A la cárcel A la cárcel Ah, ah, ok Me quedo más tranquilo Vamos Bien, bien Vamos Pero Este es el VIP Claro, claro Este es el VIP Ah, ok Ha pagado usted un LeSol Para ir a la cárcel Uh, bien, bien Me gusta, me gusta ¿Te gusta la idea? Igual Avíseme cuando pueda llamar a mi abogado, loco Que tengo el mejor abogado de la ciudad Sí, perfecto Está bien, está bien ¿A quién le gusta hacer el Red Bull? Uh, a mí ¿Qué me gusta qué? Che, tengo un poco Red Bull ¿Te gusta el Red Bull? Red Bull Y me gusta un poco, sí Me gusta ¿Sí? Sí ¿Sabes el anuncio del Red Bull? Padilla, vos no tendrás pensado ser un gordo puto, ¿no? ¿Cómo? No tendrás pensado ser un gordo puto y hacer cosas de gordo puto ¡Pará, pará, no, pará! ¡Noooo! 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 ¡Ay, amigo! ¡Qué capo el Padilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Me rompió toda, macho Por no decir que me rompió los huesos Ya me voy a vengar, Padilla Ya me voy a vengar, Padilla El que come tortilla ¡Eh, lo tenía re preparado el hijo de puta! ¿Dónde tenía guardado el camioncito? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirá vos cómo me la hizo, blu! Padilla Te la pone tu pandilla Esa le tenía que haber dicho Bueno Vamos a tener que estar acá muertos Porque no volveré a despertar ¡Ya! Ahí viene el gordo Padilla, mirá Viene Padilla, pedí perdón de rodilla Mirá vos Padilla El comedor de tortilla No, ¿me está meando? No me mees, Padilla Vos sabés que está todo bien Ay, me revivió Padilla Es como Jesús ¿Qué es administrador, Padilla? Alto capo, Padilla ¿Qué mierda me he paseado? ¡Uuuh! ¡La puta madre! Ah, igual no puedo ir para allá ¿Cómo era para caminar hecho mierda? No, estoy haciendo cagada me parece ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¿Cómo abre el privado? PM Barra PM, ¿no? Barra mensaje o pongo mensaje Ahí está, ahí está Ahí le conté Ay, Dios mío ¿Qué mierda? ¿Qué mierda pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Voy a tener que buscar venganza, loco Esto no puede quedar así Che Vamos a hacer una cosa Pumba Ah, no funcionan los taxis, ¿no? No, no, no No me puedo acordar igual No me puedo acordar, obvio Pero, capaz que Hago que me cuente la pelirroja Prontame una vuelta, loquillo ¿Qué me apretó una vuelta por acá? Ojo Mirá vos, amigo ¿Cómo va a estar cerrado este auto? ¿Le pego con el bate? ¿Se bajan? Ah, ahí mentí Ni se bajó Ya voy a encontrar un vehículo automotriz Mirá Hola señorita ¿Cómo hice que le va? Bajate ¡Oh! Funcionó Pumba Martillazo en la cabeza Nadie vio nada Nos revimos compás ¡Oh! 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 Vamos para la ciudad Pa Vamos para la ciudad Que acá Hay muchas cosas que contar Che Tengo que ir al casino ¡Oh! No me acuerdo de qué pasó Pero lo único que me acuerdo Es de qué pasó Einstein 1998 al infinito Me gustan las frases de los grandes sabios No hay peor ciego Que el que no escucha El Dalai Lama Uy, la concha de tu madre No, ¿qué hice, amigo? Nah, no puedo ser tan pelotudo Amigo, ¿qué hice? Estaba leyendo el chat y me fui a la concha de mi hermana Bueno, cualquier cosa fue un atajo El que hice algo Lo apuñalo Concha de tu madre Concha de tu madre Ojo ¿Vos decís que me puedo comprar Una navajita? Ya puedo No me puedo comprar una navajita No me puedo comprar una navajita La de Marquito, loco Bueno, por lo menos estoy cerquita Dale, loco, dale Cerrame la ventana Prendeme el aire Todavía no tengo el número de la De la policía, boludo Lo tengo que encontrar Esa era la chaqueta De Lick Pip Sí, amigo De la de Lick Pip Dale, vieja Dale Cerrame la ventana Lick sale cambio de look Y estoy muy fachero Así, amigo Vos decís que me cambio el look Voy a quedar muy feo Dale, loco No hay un puto auto Para robar Uf Uf Pará, loco Pará Frená un toque Y bajate Cagón Bajate Pucto ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a llamar a la policía Pero de la mejor manera Que se puede llamar a una policía Mintiendo Policía Ayuda Ayuda Por favor Hay un sujeto En En plaza Cubos Extremadamente Guapo Se solicita Que la oficial Miranda Venga A detenerlo Con amor Niñita ¿Qué le parece? Yo creo que Yo creo que Totalmente Pasable O no El que no El que no se consigue una guacha Porque no quiere Y ahora Si mi plan Funciona Voy a esperar acá Sentado A la mierda A la mierda Ah no Pero pará ¿Qué puedo hacer para que Una guacha me dé bola? Ya sé Hacerme el muerto Voy a ser muerto Y si es que llega Opa ¿Pero qué cojones? Yo Tinky Winky Tinky Winky está mal ¿Te lo han explicado Tinky Winky? Por graciosito No puedo 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 cargar Con tanta facha Es muy difícil Me pesa en la espalda Como una mochila Que no me puedo sacar Es como ¿Pero qué ha pasado? Es como un nivel de belleza Que sobrepasa los límites ¿Entendés? No lo puedo cargar Me hace Me hace desmayar ¿Qué podemos hacer Para solucionar su problema, caballero? Voy a apuntar Toda la estrategia Que tiene este yao al palillo ¿Eh? ¿Estrategia? Yo estaba acá nomás Y pasó una niñita Y se ve que se abraza y está ¿Ves cómo se lo dices a todas? Ey No me acuerdo No me acuerdo De qué pasó Pero me dijeron Que me vieron con vos ¿Puede ser? ¿Oficial? Sí Puede ser Puede ser Normalmente andamos mucho juntos Al favor Y no gris tanto Que se lo llen de la ciudad ¿A mí? A la mierda Ey Pero pará ¿Qué pasó? ¿No maté a nadie todavía? ¿Cómo que todavía? No, no Ey Padilla ¿Cómo va? Hace mucho tiempo que no lo veo Sí, sí, sí Pasa que Saben que yo Cuando busco basura Encuentro Mirá ¿Me estás llamando basura? No, 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 no Te hay llamando basura Te hay llamando basura Mirá, mirá Esto es para vos Lo compré Y me salió muy caro Y tuve que hacer muchas cosas Para conseguirlo Pero sé que alguien como vos Se lo merece Tomá Cuidadito con lo que haces Tronco Tomá, tomá Te estoy girando No es mucho Pero algo es algo ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Satarra Me costó mucho ¡Oh! ¡Ah! ¡Estamos sacando un cuchillo! ¡Ah! ¡A ver! ¿Qué onda el vagabundo es? ¡Ah! 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 Se repudrió ¡Ah! Padilla Yo no he disparado Padilla ¿Está bien, señor? ¡Me cago el lado! ¡Ah! Una vez ¡Ah! Padilla Yo no he disparado Padilla Yo no he disparado Una vez que no comete un delito ¡Ah! No, igual tranqui Yo estoy acostumbrada A los taser ¡Pit! Es que estoy harta O sea, no nos dejan Y hablar tranquilos Un segundo Vamos a tener que irnos a solas Miranda ¿Vos qué decís? Es que tenemos que hablar Delante de 50 personas Siempre ¡Qué estrés, Iba! Te has vuelto, ¿no? ¡Ah! Pero vos sabés cómo Yo provoco eso en las mujeres No quiero decir por qué A mi alumno A mi alumno no A mi alumno no Mmm, no sé No sé, no sé ¡Hola! Pero bueno ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa? No sé, pero No sé si algún día Te apetece tomar Una botellita de agua caliente Conmigo Puede ser que sí ¡Epa! Puede ser que sí Voy avanzando Obviamente O sea Pero algo divertido A mi idea A mi idea ¡Claro! 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 ¡Epa! 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 Vamos para el lado oscuro ¿Viste? Yo sabía Yo sabía Me lo pasó muy bien Listo Entonces Me va a tener que pasar tu número Vení No sé por qué estoy rengo Estoy todo roto Me desperté con un par de heridas ¡Gol! Pero puedo confiar en vos, ¿no? No será una maldita espía Que quiere meterme preso No, no, la verdad que no Así que voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Espera, espera Mírame, me voy a quitar las gafas Oh, estamos en ese mood Entonces yo también Me voy a poner la máscara Y me voy a quitar las gafas Porque me da vergüenza mi cara ¿Qué te parezco? ¿Epa! ¡Epa! Opa, opa, opa No me lo diga dos veces Porque yo No me lo diga dos veces Porque se me sube el ego Y vos sabés ¿Más todavía? Pensaba que ya no tenía límite No, mi ego no tiene límite Pero bueno Siempre hay un poco más de nivel Para el ego, ¿o no? Pero bueno Girame tu número Porque siempre que te quiero llamar Porque vos sabés A mí me dijeron Que las policías Compran con los delincuentes musculosos Ah, entiendo ¿Está bien? ¿Es verdad o no es verdad? Un poquito verdad Epa, viste Yo no me equivoco 61, 7, 8, 9 Ah, o sea Que la otra vez me mentiste Un poco Un poco la verdad Yo primero Me voy a conseguir Un buen vehículo Para no pasar Ningún blooper Y te llamo Y hacemos alguna Pero vos vas a tener que venir Con otra ropa No, no, no Yo no puedo participar ¿Qué crees que me echen de la polo? Ah, guiño, guiño Guiño, 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 guiño Nos veremos pronto Está bien, está bien, está bien Entendí, entendí No 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 La primera vez La primera vez que veo a Padilla usando de poder Dale de ontia No se tira el suelo que no tira el donut Ustedes me cago en la puta El donut no lo suelo El graga va a fulapé El graga va a fulapé Clava al niño, loco Ven, niño Por chiste tan malo como eso Por chiste tan malo como eso, niño De que se muero tu abuela Oh, no, Padilla ¿Qué te parece a vos? ¡Opa! Me voy Una fiesta loca, manito Sí, que esté mi patrulla Yo tengo mucho trabajo que hacer para 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 yo pensé que ya vivía y vuelvo estoy tanto en la patrulla que una siestita en el baúl no le hace mal a nadie yo el más de fucking pit como como uno te escucho yo hago todo bien así que si me disculpa vamos a hacer una joyería nos dijo hoy estamos de excursión o no como te llamaba pelirrosa vos sos uber un gusto yo soy kai fai somos tal para cual bebé ah pensé que estaba tratando de ligar conmigo ah esta tu hija ah bueno entonces a la de atrás la voy a hacer pollo no 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 que 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 siempre tengo atrás un rollo ya cuidado pit eh cuidado cuidado eh no no ja 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 eh vamos a robar eh uh se repicó ah maldición para que cuidado eh eh reza porque nunca consiga un arma porque lo bajo a todos yo soy buenísimo en esto del disparo ah te siento de un guacho te pongo pa bailar eh batman no lo ve batman y el pingüino así es el pingüino polis juegue por favor alguien puede explicar el batman y el otro que cojones que están haciendo aquí que son los de las puertas abiertas tranquilo joder me cago en mis putos muertos buenas tardes oficial jajaja 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 venimos simplemente el llamado estamos cuidando de gotham jajaja 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 como era para hacer la pistola amigo el comando para hacer como que tienes una pistola como le va padilla yo estoy acá custodiando la zona para que nadie le haga daño a usted usted sabe que es mi gordo favorito es decir mi oficial respetable favorito usted me avisa usted me avisa y yo arranco a los tiros estoy listo 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 al niño al niño el primero al niño dale niño sabe como te agarra los tiros yo si tuviera un arma te mataría ya mismo el que el que no me entero empare no que me tengo muchas ganas de matarte de asesinarte destruirte pero si yo no te llenaba ah pero a mi me gusta matar niños cual es problema no puedo matar niños en serio y no te vas a llenar la poli por eso empare obviamente estuve 150 veces en prisión en serio por todo tipo de delitos si me gustas tu me pones así la raja de tu falda no me deja apenas ver me gustas tu me pones así le falta un poquito más autotune cuando quiera yo te llevo un estudio de grabación lo grabas pum me meto al remy papi me monto puñeta tenemos un fucking palo niño a mi es que el autun no me gusta un padre a mi yo estoy alérgico al autun no no autun no autotune autotune tenemos que hacer un hit un hit te olvidate eso es lo que hace con la garganta exacto exacto bien robot niño vos tenés que meterte al mundo de la música gangster como yo yo estoy muy metido en eso yo escucho a uno un padre que un padre en plan para ir robocó cantando pilla ah si como se llama si se llama Kiko Oliveira se llama Phil Philpila o algo así se llama Philpila no sé quién es pero debe ser de las filipinas por el nombre Philpila no sé un padre pero es que yo me para ir robocó cantando en plan estos autotunes de estos cojones claro y vos porque no me escuchaste a mi vos sabés que el autotune al máximo Pavarotti del futuro me dice la el autotune le dice el autotune le dice lo vale mierda el autotune le dice para la débil no al revés al revés el autotune es para el futuro gordo vos no entendés vos sabés que vos estás flow big y small si ponés un poco de autotune sabés como quedá no como como big y small con autotune si el no es que es autotune le que parece eso ahí pues bueno parece algo lalo no 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 pero el niño no lo entiende porque todavía no pasó por la music niño pero vos cuando estés en la music vas a ver tu pa eso es la regla a tu padre muerto me gusta mucho yo suelo escuchar eso yo sabía que hay un escucho a tu pa también tu pateada huela en la tumba pendejo hijo de mil puta no no pumba al niño este no se tumba nunca no 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 ole ole y eso reflejo y eso reflejo y eso reflejo al niño si al niño si el niño se lo merece aaaah che pero que pasaría si yo me quiero pasar para el lado bueno de la ley y dejar la delincuencia pues que eres un delincuente ya pues no te cuelde pacotillo un padre me ha acabado de dar un palazo y no decir nada pilla no si le taseado es que me ha hecho glacia que tengo aquí un batazo y a ti no te pasó nada ey niño no 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 digas cosas que yo no hice jamás le pegaría un batazo a un niño a no ser que ese niño no tenga abuela porque ahí me apetece mucho es como que un imán debate cuando no tienen abuela viste como pum 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 encargados de los civiles me la llevo no que hace acá Miranda espera que tengo un ley civil de civil de civil de civil eso no no sé ya ya no sé que la habían dejado muñeca a ver eh oficiales ahora 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 que estoy en el lado bueno de la ley venga creo que es el los civiles los civiles que no estén allí que esto venga vamos paliva vamos paliva creo que es el destino Miranda Miranda nos volvemos a encontrar ¿qué haces aquí? me metí en el baúl sin que me se den cuenta de espadilla vos sabés siempre quiero estar cerca de la ley desde que te conocí ya te juro que voy a conseguir un auto voy a conseguir un vehículo y pum pues no lo sé te he encontrado de repente en el suelo tirada no sé qué ha pasado che ¿qué hice? saqué una captura escuta tú le puto toma lo escucho mi ídolo suelte suelte toma coge esto a ver dame la escopeta padilla yo lo hago por ti todo sea por el cuerpo policial es que la idea la idea de la puta sabildad ha sido de gilipollas de García ahora cago yo hey yo puedo darle un escopetazo si usted quiere no tengo ningún problema tú no tendrás tú no tendrás una pastillita no una pastillita pastilla pastilla ah mirá así que vende pastilla padilla o sea que sos una farsa no sos padilla sos pastilla el gordo pastilla bueno bueno el gordo patilla patillas son para el dolor para el dolor para el dolor de la cabeza ¿por qué te has pintado la cara? no es pintura son tatuajes que representan el gueto en mi sangre la calle la calle las drogas ¿y la araña se crece en la cara que es? ¿la heroína? no 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 escuchá la dilla esa araña representa ¿la dilla? esa araña sí padilla hay una muchacha que se ha tropezado ahí y se ha dado con la cabeza en la pared hola 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 ojo ¿y esa? por favor gracias ¿y esta? eee no niño no vení 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 yo te voy a enseñar vení 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 un ratito pero a ver una cosa esto se tiene que ir a una chica cuando hay de falda sí sí pero cuando hay de falda porque así la enamoras porque si no va a decir lo dices a cualquiera si hay pantalón ¿sabes lo que te quiero decir? es para que quede más personal no pero bueno pero es que si no no rima ¿sabes? vale por eso una chica que hay de falda se lo dices vale pero es que a mí me gustas tú no otra chica epaa o sea hablame algún día vale y damos una vuelta y vamos al parque el niño liga más que yo escuchá decíle esto decíle esto la tenés muerta en un segundo si le decís decíle me gustaría romperte todo el orto vale eso que es en plan no eso es como claro no decíle vos decíle esto mirá no claro exacto vos decíle mirá escuchá bebé vos tenés un culito resarpado y hacés que me peguen la pera cada vez que te veo decíle eso vos tenés un culito resarpado no no decíle esto culito resarpado me pega en la pera cada vez que te veo yo creo que con eso la enamorás me gusta meterte la polla en grano no no tenés un culito resarpado me pega la polla en la pera siempre que te veo no 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 lo digas porque capaz que te sale al revés que yo creo que va a quedar un poco mal o sea claro o sea yo le voy a decir lo de que te follo todo el orto no que le rompe el orto que le rompe el orto pero escuchá escuchá vos agarrá todo lo que yo te de y decíselo como te acuerde yo quiero estar ahí para ver como sale hazme una cosa hazme una cosa hazme una cosa tú tienes walkie talkie yo tengo walkie talkie sí va no no tengo se repicó bueno dale pero vos sabés es tuya la tenés la tenés muerta la tenés hecha perfecto perfecto no que te pasó nada nada un paído vamos vamos al coche que nos dejan para paílla yo quiero estar preso todo el tiempo ¿entendés? o sea tuve más tiempo en mi vida en la cárcel que afuera afuera me siento sapo otro pozo ya se lo está explicando no sé ¿y por qué salen los coches? corre síganle síganle que van a poner los manos ¿por qué está siguiendo a la policía este? opa opala uh pará paílla está repicado no le cabe ninguna ¿dónde vais? a ver ¿qué pasó? ¿qué son esos vehículos? ¿qué hace loco? ¿qué haces? estoy trabajando acá en la basura ¿estás trabajando? venga pero hermano estoy acá sacando basura ¿qué haces? ese no se cambió la basura y para seguir no para destruir basura pero ¿desde cuándo necesitas un camión privado para la basura? ¿no se puede? claro el chabón es una de esas capaz que juntaba basura en otro camión porque es pobre pero si se me rompió el otro camión los camiones de la mierda de la otra es una poronga ¿qué están haciendo? no y fíjame ¿por qué has helado justo cuando ha pasado el policía? ¿me jotearon? ¿qué me joteó? un árbol a la izquierda no me deja ver yo quería salir simplemente vamos muchas gracias por el host no sé si se fija que acabo de sacar me puede chequear si quiere espere que me están llamando aparten todos aparten todos entonces me espeló un poquito que le acabé de llamar si bueno le tenemos un café también si quiere aparten si aparten después quita la esposa si necesita escucha la música necesita un masaje de testículos yo puedo ayudarlo no no si va a ayudarlo si si ven ven vas a ayudarlo dale dale bueno mirá me está quemando la cabeza ¿quién verga me llama? mirá para el masaje lo primero que tenés que hacer para conseguir un buen masaje de testículos es decirle a Padilla que Padilla va de cabeza y te masajea los testículos como el mejor no sabés lo que masajea Padilla seguramente oficial le explico no sé lo que está pasando yo simplemente estoy recogiendo la basura de aquí de hecho me puede cachar si quiere que tengo chatarra el acabo de hacer la la famosa la 456 la famosa vía no no la famosa vía del norte de la ciudad que es donde mas plata generalmente deja porque deja mucha chatarra esto es rico de mierda y bueno acá hay un acá si puede ver a la izquierda de donde estaba yo hay un árbol no me deja ver pasó un vehículo un vehículo blanco y no vi nada después no entendí absolutamente nada y cuando quiero hacer la vuelta choco con usted mire eso es lo que pasó mi deducción es que es que es bastante creíble por el hecho de que tuvo sentido su historia pero hay algo no menos importante que es que es argentino así que listo no le crean nada es un maldito ladrón chorro hijo de mil putas llévenlo preso ya está los argentinos son todos unos hijos de puta saludos de argentina lléveselo al calabozo oficial era vos no no sabía que era vos pará 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 no este no era este es de perú es de perú es un buen tipo es un buen tipo este es de perú es un buen tipo es un buen tipo es un buen tipo es de perú es de perú lo noto en su acento si si no le ve la palomona que tiene ahí entre las piernas el mejor calabozo para que no se te olvide nunca mi camión que tanto me costó comprar como calabozo que me quiere hacer que enseñe che loco lo único una acción policial en mi defensa digo que yo jamás supe que era vos el que me prestó el auto así que aguante perú loco tu país son todos buena gente ahí oh perú vamos perú argentina ahí son todos hijos de mil putas si si decite algo un peruano agate el ceviche weón bien bien ve ve padilla de peruano me había confundido con otro que tenía el pelo igual yo creo que es inocente este si 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 este es un buen tipo hasta madre a ver a ver come una paloma guardar silencio cualquier cosa querida puede ser utilizada en su contra tiene derecho a comida y bebida y no se puede dar como que se come una paloma puede comerse una paloma si quiere no 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 digo como para corroborar como que se come una paloma para corroborar es la inocente pará que te pensas que los peruanos comemos paloma no 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 pero en el hipotético caso de que fuera mentira usted no podría hacerlo que pasa que juego league of legends y solamente juego hacer eso no se puede no 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 mirá yo estoy seguro si te comes una paloma te suelto yo tengo yo tengo una paloma negra amigo tengo una paloma negra que le hice le hice en el cuervo pero 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 es una paloma vos cerrá los ojos y probá si ahora te vas a probar la paloma negra y la pedí el ojo a ver que tal vamos a ver pero otra vez pero que verga me llama loco te siguen llevando bueno aguanta aguanta de salida aguanta si quieres contesto yo no se pero por favor si seguro que quieres que conteste yo si puede ser mis amigos debe estar en el casino no se mmm no le creo nada a este ¿otro lobo? tiene acento argentino ya volví pero argentino pero bueno yo me estoy perdiendo ya no 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 bueno vale pues lo dejo aquí tampoco como me bajo ahí está upa estoy alzando a una linda mujer no le cuenten a Miranda ¿qué es el truco de la excavadora? ¿qué excavadora? ¿eh? ¿qué dice? ¿qué es la excavadora? ¿qué dice? ¿cuál es la excavadora? vale pero el ojo escúchame como te vuelvo a hacer algo el una estoy legal pero ¿te voy a darle ocias? ¿te voy a darle ocias? ¿crees que el coralito no va a hacer nada con palo con lo que te va a dar el tío? ¿entendés? no pero tranquilo tranquilo ¡cuidado! pero caballero estamos tontos a ver venga para abajo el coche venga para abajo el coche venga venga para abajo el coche venga padilla un tipo un tipo que no le cabe ninguna me gusta su actitud ¿para cuándo me consiguió una de esas padilla ¿sabes? ¿sabes el desastre que hago yo con una de esas ¿no? no hace ningún desastre porque tiene pinta de no saber de hacer desastre hay un lobo en marcha y yo estoy aquí parado no tengo que ir bueno si me permite voy a llevar a mi amigo al aeropuerto tiene que volver a Perú dale dale perfecto vamos compa tengo una yo tengo una acá tomá 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 la paloma que escupe la paloma que escupe la escupe paloma acá tenés a paloma mami mira probá esa es como la paloma de yo así la que escupe más que paloma este es el cuervo el cuervo mensajero vení probá vamos vamos no puede ser me están pensando que soy un criminal para nada para nada pero ¿qué hace el hijo de puta de Jeppit? te juro te juro que es mío el auto es mío es mío el auto es mío es mío es mío no lo mataste vos hijo de puta ¿le diste de gozos al tipo? no jamás Padilla vos sabés que yo en la delincuencia ya no estoy más yo ya no estoy más en la delincuencia sí 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 lo chocaron hicieron que él se dé la cabeza yo solamente lo bajé para llevar al hospital no no lo llevo al hospital lo llevo al hospital usted tranquilo pueden seguir haciendo su trabajo le hago un tratamiento de conducto para nada jamás volveré a hacer un delito nos vemos circulen circulen y todo en orden circulen jamás cometería un delito como el que acabo de cometer jamás bueno si me permiten voy a puentear el auto ¡ahhhh! ¡no! ¡puntealo! ¡ahhhh! ¡gordo puto! ¡qué gordo hija de puta! ¡qué gordo hijo de puta! ¿cómo vas a decir que soy peruano hermano amigo es que fue lo único que se me ocurrió porque los peruanos son buena gente no como los argentinos ¿entendés? ¡ah! pero yo soy argentino también soy buena gente ¡ahhhh! es un coche con el papurri ¡eh! pero pero o sea yo soy un delincuente hijo de mil putas soy argentino y vos te acabamos de agarrar un bloqueo tan buena gente no somos mi brother amigo bueno si fue un bloqueo ¿entendés? ya sé que fue un bloqueo por eso te salvé ya sé fue muy buena la excusa pero bueno al escuchar tu acento dije listo este es un garca este es un mentiroso vos tenés que saber señor oficial es convincente lo que está diciendo chequele a ver chequele a ver si tiene chatarra tengo 40 kilos de chatarra encima estuve 50 bien 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 muy organizado su robo mi ídolo ¿cómo te llamás vos? compa no sabía que vos era que me había prestado el auto sino lo hacíamos antes yo soy el que presta el auto y yo soy el que distribuye la pastillita en esta ciudad opa yo Matías yo ven ahí yo soy el más motherfucking pit pit me dice motherfucking pit soy el más asesino de toda la ciudad vos sabés que yo ando matando como si fuera caramelo ¿entendés? yo soy un loco un loquito soy yo mientras que no mientras que no mate colorado ¿está bien? no todo piola con los colorados además no tiene el alma si lo mato ¿para dónde van? exacto está todo piola ¿entendés? además con la mala suerte con la mala suerte que puedo agarrar te la regalo escuchá escuchá Coloretti vamos a hacer una cosa decime ¿dónde están tus compas? vamos con tus compas ¿son todos argentinos tus compas? todos argentinos bien 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 vos sabés vos sabés está todo piola yo lo estaba buscando a Papurri ah me pasó el número me pareció no no lo sé ah no no me pasó porque me prestó el auto para para lukearme a la poli pero como que como que me persiguió la poli se me rompió el auto y me metieron preso y no me acuerdo más nada así que como que medio que le cagaron a tiro el auto le quedaron me quedó disculpá olvidate a ver pará que lo pongo en el altavoz que te pase un minuto ¿me escuchás? ¿todo bien? bien estoy libre estoy libre ¿están libres? bien ahí bien ahí ¿se pudieron llevar todo? ¿no? yo no tenía nada se lo llevaron el viejo y el ruso viejo de ruso perfecto ¿y se pudieron reencontrar? todavía no estoy un poco herido escúchame acá me encontré con el que le prestaste el auto ¿viste? con el que restita nos caía bien pasame Uri y vamos vamos para tu lado dale te mando ¡es una locura! ¡es una locura! ¡es una locura papurri! un gran un gran ¿cómo se tira la pileta el papurri? olvidate buena gente amigo olvidate un tipo un tipo hecho y derecho no es que amigo yo ando ando en la delincuencia ¿vos no le habrás robado vos no le habrás robado un bate recién a una compañera ¿no? no 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 yo tengo mi propio bate lo conseguí con suerte en mi frente y con las manos limpias porque recién me estaba llamando una chica diciendo que la acababan de robar y decían que era se hacían pasar por Argentina claro claro mirá vos no no yo hasta ahora no robé porque tuve más tiempo preso que robando hasta me llevaron de excursión los policías por eso viste que se bajé el auto de policía porque ya tanto que estuve preso ya me olvidé como caminar en la calle viste y como que veo una patrulla y me tengo que meter es como inercia claro che ¿te pasó Bubi? así arrancamos si me mató Bubi a tiempo real le estoy diciendo que me mande la otra Bubi perfectirijillo yo eso no sé bien cómo se usa perfectirijillo mi brother che entonces ¿ustedes qué onda? ¿andan en en la podridumbre? ¿andan en en la delincuencia? ¿en la malita delincuencia? vos sabés que de mí podés confiar compa vos sabés que yo soy reatrevido me reparo de manos si necesitan ahí alguno para algo yo ando ready yo una tumba encima tengo tengo la movida ahí con una guacha de la policía que en una de esas le mando cumbia vos sabés tenemos un point y la verdad que sí ahí está ahí tenés la ubicación yo tengo un par de contactos también en la poli hay bastante corruptos ¿viste? claro de hecho el guardito ese me vio bastante veces por eso no creía que era pero bueno pero no tengo ni una vez que hay preso ¿entendés? hace 12 días en la ciudad y ni una vez que hay preso van a dar limpio pero no tenés ni idea de la cantidad de cositas que robé ¿ah sí? ¿y qué onda? ¿tenés fierro? tengo ah vaya anda anda mandándole cumbia este es mi cuarto día en la ciudad ¿viste? todavía como que no estoy ahí medio consiguiéndome lo mío ¿viste? porque no activé ninguna pasa que la aposta es que lo fierro está complicado conseguirlo olvidate por ejemplo para robar joyería necesitas fierro por eso por eso yo estoy preocupado por donde quedó yo de la ciudad que venía antes me acostumbraba a hacer joyería a los tiros estábamos invictos me acuerdo con unos compas buenos tiempos rompé negociación y ahí empiezan los tiros olvidate íbamos como 10-0 imaginate a veces ellos eran 6 nosotros 4 pum ganábamos ganábamos todas puro hell yo puro coco puro coco puro coco olvidate te tiene que ir con una bazooka olvidate no me bajaba ni con 3 bazooka mi rey ahí está el papurri mirá ¿a dónde? en la calle en la calle sentado en la calle ahí te lo pasaste te lo pasaste atrás no lo veo compañero ah viene corriendo mirá yo te lo llevé puesto cuidado ¿qué dice el motherfucking papurri que está Ringo? no me la conté vamos vamos no se ¿y el otro? no sé dónde están lo voy a llamar yo no me llevé nada a la mierda viene ahí no me diga que lo agarraron eh favor por favor papurri vos me apretaste el auto y medio que me agarró la gorra todo pero yo lo segundí a tu compa para que no se lo lleven preso así que estamos estamos mal y la verdad me fue para el orto porque se me quedó el auto y me taisearon y no me acuerdo más nada pero me habrán hecho pija no podiste concretar pero pero le recaté el número ahí así que ¿qué pasó? la tengo la tengo ahí compadre vos sabés con papurri y con el que le prestamos el auto en el gozo que me ayudó ahí para salir a la policía preguntale si tiene una joyería ¿en el coronel? no tengo idea pensé que estaba con vos claro yo estoy con papurri y con el motherfucking pit no me diga el ruso trap uh ¿qué hace la concha de tu madre? que puta está todo solución ok 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 eso me siento uh muy buena duro muy buena hermano no pierda el fierro bien ahí bien duro bien duro el duro me hace acordar mi abuelo que duro que estaba el viejo de puta no sabe lo que tomaba falopa ¿García? me voy a tener que acordar de García y llevarle un remo de flores ¿el Charlie? jaja un capo el Charlie mandale un saludo flores pero las otras flores ¿entendés? le llevo 400 cogollos 500 cogollos 100.000 cogollos sin... dale no importa escuchame vamos nos vemos hay que chorir un autito me parece dale nos vemos ahí nos vemos ahí bueno se complico todo ¿qué pasó? ¿qué pasó? eh a ver nos vamos a ver con el duro ahora ahí en una de las calles en el barrio eh no me dejan marcar en el gps no sé por qué cayeron boludo los agarraron podés creer al ruso y no el ruso escapó el ruso escapó con el con el duro y con vos ¿no? sí el ruso tenía tenía algunas cosas no sé cuestiones lo agarraron los que tenían no me acuerdo ¿te tenés que curar vos papurri o no? no iba a curar no cuestiones que se negoció ahí aparentemente habló habló el duro con la cana llegó a un acuerdo y lo dejaron libre pero le van a sacar plata así que vamos a ver qué onda pero el fierro está intacto es lo que me preocupa qué boludo con tan buen plan boludo y terminan cayendo yo no lo puedo creer no sé qué falló boludo los conductores imagino o no que le cerré perfecto compa amigo la cerrate perfecto y además tenía la excusa perfecta vos sabés si no hubiese estado yo ahí y el gordito quedó ahí no sabía qué decir el gordito no sabía dónde metés el gordo pastilla no le vamos a dar ni mierda al otro perdona qué te pasa por el otro no te refirieras a mí no hermano no me refiero ¿por qué? ¿tenés algún problema? epa qué onda compa alguna compapurri que soy mariano coño qué hace mariano que me la toca con la mano este nos chocó con nosotros ¿cómo que choqué contra vosotros? escúchame ¿quién coño fue el de blanco que no entró bien? ahí estamos viendo si conseguimos algo estoy esperando que vengan vale 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 esperaré ahí está ahora sí camino como un verdadero mago fucking gangsta tú fuiste el que me trajo al hospital el otro día ¿no? ¿claro hermano? toma brother ahí tienes un regalo sí 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 la otra parte salió perfecto ahí tienes hermano de mí para ti brother gracias cuídate hermano venga hey Tisha ¿cómo estás bro? ¿qué pasa brother? ¿cómo va todo? amigo no veo nada ahí laburando ché cuánta gente hay acá te veo solo a vos colo perdón que mi compañero ahí me quiere decir algo joder hostia mi bicicleta brother increíble ¿qué onda? nos aparecieron todos te traigo los zumitos cariño toma llévame oh me encanta tu estilo tío un par de zumitos cariño muchas gracias me encanta su estilo pasa cuidado ahí está ahí lo veo a uno ¿qué haces amigo? ah están acá bueno bueno ahí arreglamos todo quedate tranquilo acá somos gente de palabra a ver decime y están ahí re del rol ¿qué onda con tu compa? pues aquí estamos esperando a ver qué pasa con yo le salvé la vida a tu compa y él me salvó la vida a mí y me apretó el auto el papurri ¿sabe qué? estoy levantando una poli y no sabe lo que está una pelirroja tiene un culito resarpado ¿a pelirroja? sí, sí una pelirroja ¿qué hizo? roja uy, pará, pará no escuché ¿qué? van todos detrás de la pelirroja y pero es mía ¿viste? van ahí todos pero es mía o sea hay chance tenés cuidado que el Beto la tiene muerta todas ¿quién es el Beto? hey, hey ¿qué pasa? ah, el Beto el argentino el de Boca ¿qué va a estar saliendo con la pelirroja? dejá de mentir ¿cómo que sale con la pelirroja? ¿no me la conté? no ¿y se entregó? no, dejó en banda ¿y se entregó? ¿en serio? bueno ojo no, no, no con carpa te rompiste el petón ¿eh? no será la pelirroja escuchá no, no, no escuchá amigo este Beto vamos a tener que hablar un par de cosas entonces porque la guacha esa ahora me pertenece es de mi pertenencia no pero no es enojeto no, sí, sí lo es lo es uh, pará ¿qué onda? ¿escuchaste eso? no sé no sé pero la pelirroja es mía le voy a agarrar ese Beto y le voy a decir ¿y vos qué onda vagabundo? salí de acá tenés un olor a pata pero tiene un olor a pata el gato encima tiene alta bici ¡ah! basta, basta de pelear chichiche ¿te es eso no? ché tranqui, tranqui tranquilo, tranquilo por favor ¿qué tienes que hacer? amor y paz pasa que cada vez que veo a un vagabundo me hace acordar mi tiempo cuando era vagabundo y me da desprecio porque yo ahora desprecio me da la gente como tú que nos trata así ¿sabes? yo he estado en Vietnam ¿sabes? y he vuelto a un puto país con los putos hippies y por esa mierda estoy así ¿sabes? y yo estaba peor que vos compa pero ¿sabes qué hice? me saqué me saqué un vení acá gato vení cagón puto me puse a revender zapatillas toma que te jodan brother que te jodan que lo jodan brother deja la bici pit 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 la bici jamás me atrapará padilla oh aaaah no sé lo que le hace el hecho para que dale nos vemos ey la bici es mía ¿no ves el color de la bici? aaaah para gordo hijo de puta que que pero por qué aaaah por si acaso por si acaso ¿dónde vas coliendo de esa forma? por mi bici joder escúchame la bici quién es uy para para estaba 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 callado estaba callado perdón no eh 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 pará 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 vamos a solucionarla de la siguiente forma la cortamos por la mitad para pará la bici es mía aaaah a ver a ver la bici de momento me la quedo yo no pará pará si te querés subir vos sacale el asiento pará que va a ser más cómodo para vos gordo trolo ¿cómo has dicho? ¿gordo qué has dicho? no dije no dije morbo vale morbo solo no no vamos a hacer la siguiente forma para ver que se cae la bicicleta vamos dentro del parking si lo solucionáis ya hostia uuuh a ver me han dejado de reventar cojala estoy medio reventado ¿no? tengo pastilitas tengo pastilitas girame una pastilita y la pastilita la puta cara joder venga va al garaje todo el mundo vamos 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 lo hago mierda este vagabundo vale que en gales chequeo la bicicleta y listo y escuchadme una pelea limpia nada lo explico venga que pastilita para todo el mundo ahí dame una buena pastil joder que reparto unas buenas hostias pero no vale metralleta vale brother vamos revientale yo tengo como 800 ping cerebrales así que te voy a ganar igual eso es verdad vale escuchadme una pelea una pelea justa entre los dos de acuerdo pegáis un saltito no vale para para no vale mordir con los huevos no vale piquete de ojo nada no vale no vale succionada de semen ni nada de eso que haces vos negro me escuchaste tiene que ser una pelea a ver a ver espelaos 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 de acuerdo cuando debo la señal dale momentito pego un salto dale 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 señal rápido pego un salto tres dos uno dale madre mía oh ah toma toma nadie insulta mi maldita madre que te jodas toma por la espalda ah ah toma ah para joder puta no pero para si si que para el icono ah la concha de tu madre toma 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 tú que te jodas no vuelvas a nombrar a mi madre no vuelvas a nombrar a mi madre toma no cao no cao no cao no pero yo no tengo código ah en el suelo no pero tenía que mostrarle quién es el vagabundo más fuerte de la ciudad ya pero no hace falta esta poca de los dientes delante coño eh pero eh la euforia ah madre la bici la bici es mía ahora joder eeepa nos vemos eh a mi no hija de puta pero allá por qué allá por qué yo gane honorablemente porque me apetece no ya pero no eso es la bici se irá de aquí cuando yo lo diga que si que si no es para nadie vale bueno no es para ti eh vale vale solo voy a ponerla bien coño eh ah jaja oh ah tira pero como se cae como se ha caído el suelo tira tira no no letra seca no letra seca no letra seca listo listo no es vagabundo espero que algún día pueda juntar plata y comprarte otra bici o comer o hacer algo que no sea de vagabundo sucio hijo de puta joder gané honorablemente si vamos los pibes ya tengo coche bueno gente hasta acá llegan las aventuras del motherfucking peterson son un tira